No le agarró el temblor a ayer no lo sintió como que no lo sintió la ferrari y hoy estamos bien preocupadas tan fuerte neta me extraña usted que estaba haciendo a las 7 por los viejitos está dormido que está yo dormido en un fin de semana a qué hora más o menos se levanta usted es vela como hasta las nueve y media estaba yo todavía despierto y yo que está haciendo yo de horas de la noche y que estaba haciendo no recuerdo que estaba haciendo y a ti en una película una película uno le va a ver que la vio a vila de don sí claro está mucho a mí me gustó pero entiendo que a mucha raza no le va a gustar a mí sí me gustó se ha visto una muy gran producción está larga está larga dos horas dos horas dos casi tres hay titanic style no manche no pero está perrona y si puedo prestarle atención por tanto tiempo si te gusta la ciencia ficción entonces no la de star wars no 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 está tan menos fantasiosa que star wars pues también nos está más este está más artística que star wars pues ok no está tan 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 de los y no está más resulta que hay un planeta ajá que se llama ya no nomás era cotorreo no ya la va a platicar y ayer fue al cine y vi que estaba en el cine con que con que una pregunta bien normal ya con que no puedo ir al cine sola y por eso disola así sola a ver nunca en la vida vas a ir a un cine sola hija para que le es a la jalada no la ferrari no la ferrari la ferrari enfada el cine porque no había en la silla y hasta me hago para atrás se ordenó mi truco y así es en los cines de la sala de tu casa las dos bien borrachas y tiradas viendo una película hay niveles o sea reclina el sillón ordena su drink pues a cuál vas al día y pío que vale ya dan drink ya dan ya dan bebidas alcohólicas bueno unos cines en el cine sí no yo sigo yendo al de pobres hija fue el de aljarkins ahí de cerritos tiene su barra y todo el rollo y te lo puedes llevar a tu asiento estos van a los cines donde aprietas el botoncito y llega el mesero así no hombre cuando te voy a llevar al cine del rancho te vas a llevar tú tu propio ladrillo para sentarte en ladrillo sí en serio la gente cuando yo estaba chico tocaba eran una en un galerón hacían un cine en un galerón ajá y cuando anunciaban la película la gente que iban al cine señores y señoras niños y niñas ajá llevaban su silla a su casa ¿nita? entonces tuvieras a las señoras bajar de su casa con una silla y los hombres que somos menos preparados una piedra tres ladrillos lo que sea ajá una pared blanca pared blanca con un proyector así en más o menos en alto con un proyector y así a la pantalla mire se miraba todo y había ratas a los méndigos y de chuzas había ay no la película y no le daba miedo no no daba miedo pero luego uno se quedaba la gente dormida adentro y la raza déjalos déjalos y se salía uno y los del cine no checábamos que era una oscuridad total una vez que entrabas tú al cine ajá oscuridad total y si te dormías en la película te cerraban el cine no sí y te quedabas los del cine se asomaban y yo creo que tenían miedo y ya ey ya se acabó desde algún dormido y si nadie contestaba che echaba cadena y al rato vale al rato que no llegó fulano en el rancho ves ahorita pues era como están las cosas en México ajá ahorita me oye a alguien y luego luego piensan ya lo levantaron ya lo levantaron antes no era se quedó dormido en el cine y ya iban al cine y ya tenían que abrirle allá a mi tío este que se me hace que se quedó dormido aquí fulano y ya le abrieron y hoy estaba asustado el juez no les conté la historia de un amigo de nosotros que se quedó dormido en el cine no bueno ese morro se queda dormido entonces le dicen vámonos 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 ahí déjalo y se quedó dormido y y sea nos fuimos cerraron el cine este mi tío Pánfilo era el encargado del cine mi tío Pánfilo es una historia cierta entonces por ahí como a las 10 de la noche cuando el rancho ya estaba dormido a las 10 de la noche que se escucha de repente así de la nada soy juvenal tío Pánfilo venga Saki me quedé dormido este vato dentro de su de su despertar empezó a palpar las paredes se subió al tapanco eso donde tenía la cámara a tientas en control el tocadisco con la bocina pero qué suerte lo prendió y hasta puso una canción dice ahí va la paloma errante para que me venga a sacar y pone una canción y allá va por él allá va por él lo sacan solamente su rancho pasaron esas cosas sí pues lo sacaron y ya pues ahí se había quedado para llegar a ese punto cómo le haría pero ve a ti que mi tío Pánfilo era era fue a Recio él te iba a sacar del cine pero te te menciaba feo sí no más muchachos pues que no te fijas o qué ahora te regañaba bien feo así eran los cines antes dígan ahorita tú vas y ya te veo a ti bien mamilas que has de ser tú en el cine y dice por favor una mimosa que se que guay piensa ahí así se maneja como la rica hace esta bojona está bien vamos a unir el cine don Cheto lo llevo al perrón que voy sí cuánto vale un mendigo ticket nomás pasas y es que donde te la dejan es cuando ordenan la comida y las drinks don Cheto si yo sí me gasto sí puedes ordenar esta botella pues hay uno muy bonito que no he ido yo pero es el que hay muy poquitas sillas así que yo voy al IPEC el de Pasadena ándale ahí te acuestas tú a gusto vamos viejo con quién conmigo no yo no vale te voy a dar vergüenza cuando empieces a roncar mejor me lleve don Cheto al aire tiene usted por ahí un something something going on ¿eh? y redependi usted tiene ahí a esa persona bajo un nombre ficticio por ejemplo anda con Giselle pero no quiere que su esposa se entere y le pone Juan el mecánico ¿qué pasa cuando vas te manejando y sale ahí que le habla Juan el mecánico y ella dice ¿por qué no le contestas a Juan el mecánico? ¿eh? ahí es donde uno siente el verdadero pavor Chino todo el segmento es tuyo gracias ya se acabó no te creas adelante adelante yo creo que todos tenemos ese problema cuando traes un callito un callito oye ah la verdad un callito cuando andas de infiel y lo importante es que cuando vas en el carro el celular te vas a dar cuenta porque el celular lo traes en la bolsa claro el celular no lo pones ahí al ladito por si suena o entra un mensaje y lo traes en la bolsa la bronca es cuando te entra una llamada pues tienes que saber que el teléfono pues está sonando y dices lo saco o no lo saco y qué tal si es Juan el mecánico y pues en ese momento no quieres contestar entonces yo les voy a dar un tip que es bien fácil agarra tu iPhone y te y pones el contacto no sé vamos a buscarle aquí le ponemos Giselle ¿verdad? y le pones Juan el mecánico cuando tú te metes al editar ese ese contacto vete a donde dice ringtone de ese contacto y ponle nada más la vibración pero tú ponle que la quieres tú crear la vibración a tu gusto y con el dedo tú le das las pulsadas que quieres por ejemplo que suene 5 veces 1, 2, 3, 4 y 5 y ya le pones entonces cada vez que el celular lo traigas en la bolsa y la vibración sea torro 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 5 sabes que es Juan el mecánico y no contestes el teléfono entonces le puedes poner la variación que quieres como mucho así que vibre mucho o sea le pones la variación que tú quieres y qué va a pasar si lo trae en la bolsa y siente la vibración no saques pero ese también sirve para los que somos muy fieles también sirve como para saber si me habla mi ruta si me habla mi hijo ternurita que inocente ve el contraste de lo que es un buen hombre y a un animal o sea señor usted ahí pensando para su mujer no porque a ver que mira nomás te digo un tip tú dices que macho alfa no se le pone Juan mecánico ¿cómo se le pone? ponle spam risk spam risk o no entonces cuando te llamen y si se conecta en el bruto dice ay no voy a contestar si no no me van a pedir mis datos no no voy a contestar fíjate que a mí si me llegan ay Giselle te rifaste gracias que yo te he vuelto como dice don Cheto estoy muy adelantada a mí me llega mucho potential spam si cuando tú vas a la tienda esta ya viene mascando chiquita por eso cada rato te marcan potential spam potential spam señores acabamos de presenciar una remontada histórica aquí gracias o sea el chino salió con una buena pero Giselle se la reviró ¿pa' qué te la complicas tanto viejo spam risk? cuando tú vas por chiquis esta ya viene haciendo bombitas reconozco mi derrota acepta tu derrota bueno como que ahora yo voy a usar las dos perdón primero a Carmela voy a poner potential spam para empezar don Cheto si ahora en la cama finges hasta el dolor de cabeza y por la mañana solo le des los defectos aún hay esperanza escucha a la reparadora de parejas Silvia Olmedo en Don Cheto al aire oiga familia empezamos esta hora bonita con una persona también bien bonita que se llama Silvia Olmedo que ella es psicóloga este sesóloga conferencista conductora si bien no hace bien hartas cosas y luego está con nosotros en la radio ah también es este podcastera y que más Silvia Olmedo todo un estuche y dueña de su corazón y dueña de mi quincena si quisiera ver pues no quiere y vale ay don Cheto es que ganó usted menos que ella eso sí ¿cómo está Silvia? este me estoy viendo porque pues ya más o menos conozco su background que no está aquí en California eso se ve como España estoy en Madrid joder tío que no nos ha llevado estoy en Madrid y ustedes tienen que tenemos que hacer o sea mi sueño a propósito antes de nada usted tiene corazón de condominio ándele ándele a mí eso del poliamor nada o sea yo tengo una la única no pues mi sueño es andar mi sueño es andar con usted ándele y ahí le pongo el punto final a la frase primero deje de coquetear con todas sus espontas ándele hasta que le pusieron orden oiga Silvia fíjese que vamos a suponer en un supongo ¿verdad? que que como decimos nosotros españoles yo y usted nos liamos ¿verdad? que que y usted tenemos una relación pues vamos a entrar que precisamente ese es el tema de hoy en que no nada nos garantiza que se va a llevar bien con mis hijos que yo ya tengo previamente ¿verdad? y ese es un puede llegar a ser un gran problema Silvio Almedo el no llevarse bien con los hijos de tu pareja no solo es un gran problema es es un tipo de conflicto que se va a dar mucho y vamos a ver por qué primero hay que aceptar que ahora en este momento en la historia lo importante es la felicidad de los seres humanos ¿ok? y no el quedar bien entonces hay muchas parejas que después de que su relación primera acabó tienen derecho a tener otra relación ¿sí o no? entonces es algo que tiene que caber en la cabeza de todos los seres humanos desde niños nos han educado a pensar es que solo hay una pareja y tu padre y tu madre serán las únicas parejas no ¿ok? desde niños tenemos que educar a la gente a entender que tener otra pareja después de la primera eso no es un fracaso es parte de la realidad entonces ¿qué pasa? empezamos mal igual que cuando conocemos a una persona que va a ser nuestra pareja empezamos mal porque cometemos errores terribles hay ciertos errores que la gran mayoría de la gente comete cuando después de haber tenido hijos y tener una familia con otra persona empieza una relación con otra persona ¿no? entonces y esa es la razón por la que esos hijos pueden odiar a tu nueva pareja empezamos ahí está empezamos con lo más importante esto es importantísimo primero antes de tú presentar a tu pareja a tu nueva pareja a tus hijos tiene que tu relación estar afianzada ¿ok? tiene como mínimo tienen que estar juntos yo diría como mínimo de seis meses a un año a ver a ver vamos a hacer un paréntesis ahí estamos entendiendo este primer gran punto que está dando Silvia no le presentes a tus morros a tu pareja luego hasta que usted a mínimo seis meses de que se conocieron y que ya están afianzados es cuando se le dice mira te va a venir un muchacho con el que ando saliendo ¿verdad? no y ese es un gran error de la modernidad moderna del mundo actual de hoy ¿qué señor? que luego luego les llevan es más hay morrillos y esto es una realidad que se han levantado y ya han visto a un ser extraño en su casa buenos días hijo y ese ¿quién es jefa? es que es un amigo que se quedó aquí pero yo quiero preguntarle a Silvia si es más de tiempo o de algún momento exacto de la relación ¿en qué momento sabes? ok lo primero que tenemos que tener en cuenta es para tú conocer a alguien necesitas tiempo lo primero que esa pareja lo que tú conoces de esa pareja es la fase la parte idealizada entonces tienes que conocer bien a esa pareja y normalmente se tarda de seis a un año que ya no estás tan atolondado ni tonto porque el amor nos ciega sobre tu pareja otra cosa primero ¿dónde conocer? ¿dónde deben de conocer tu nueva pareja a tus hijos? no en tu casa ¿ves Ferrari? ¿ves Ferrari? ¿tú Ferrari? porque ya imagino a la Ferrari si tuviera niños cada rato ¿y es y quién es? ¿y es y quién es? ¿y es y quién es? hijo tú tú vete para el cuarto ¿qué está el cuarto? no salve ¿para qué salís? quisiera usar de ejemplo que ahorita lo estamos viendo Silvia a JLo a Jennifer Lopez que terminó de la relación con Alex Rodríguez que los niños estaban compartiendo con los hijos de Alex Rodríguez y ahora resulta que ya después se van a con Alex Rodríguez ¿pero dos meses después ya otro papá? ya está otro papá o sea esa situación también puede ser traumatizante para los niños o es otra perspectiva porque son figuras públicas y ya estarán acostumbrados no tienen que conocerlos en la casa period no se tienen que conocer a ver lo que hay que entender es ponernos desde el punto de vista del niño una cosa es que tú le digas a tus hijos que tu relación ya no funciona con su padre o su madre y otra cosa es que tus hijos te vean con una pareja ¿ok? este tipo de de conocer a la otra persona tiene que ser de una manera gradual o puede ser muy traumática ¿pero qué pasa? muchas veces los padres presentan a la nueva pareja de inmediato para que los hijos se lo digan a su ex a ver cómo estuvo ese punto ahí es muy peligroso claro lo que quieres y esto es terrible de repente te viene a ti a ti tu hijo y te dice mamá ya ha venido el nuevo novio de mamá a casa y se dieron besos en la boca claro hay que tener cuidado con eso porque muchas veces no lo hacen por demostrarse amor muchas veces lo hacen para mostrar o para a la expareja territórico eso pasó con los dientoncitos y la güera le dijeron que el Saíd iba con su papá mamá otra vez vino otra vez vino el señor como se llama el que está en la radio con la pizza y otra vez vino que se que están arreglando en el cuarto porque se oyeron una rechinadera si fui dientoncito pero no soy señor gracias quisiera oye Silvio Helmedo hay que invitar al que el vato también se los granjee morra un choquichizazo vamos a ir al choquichiz y va a ir Armando ¿quién es Armando? papá ¿quién es Armando? mamá ¿quién es Armando? Armando es un muchacho del trabajo que quiere ir entonces ya vamos al choquichiz pero si ya está grandote mami ¿por qué vas a llevar un muchacho grande? tú como morra tú como morra ya estás viendo cómo se porta Armando con tus morrillos tengan para que compren más boletos Armando tú también nos vas a dar 30 dólares para jugar ¿cómo te llamas tú? a mí dicen chinito chinito sí chinito voy a dar 10 ok a cada uno toma 10 el vato de la semana pasada nos dio 30 José Luis nos dio 30 ok sí en otro lugar bien muy bien y luego entonces es lo importante primero los tiempos porque normalmente el hijo o la hija no se va a llevar bien con la nueva pareja porque no se ha empezado bien siempre siempre importantísimo cuando tú te separas o te divorcias de tu pareja tienes que tener un espacio para ti como persona sola un espacio para ti y tus hijos sola o solo ok un espacio para tu pareja y un espacio a lo mejor en que la pareja y los hijos conviven convivan perdón entonces ¿qué pasa? inicialmente ese trocito de tiempo tiene que ser muy pequeño no se debe de forzar o sea les comento dedicas a lo mejor el 50% del tiempo a tus hijos el 20% o el 30% a tu pareja y a lo mejor un 10% inicial a la convivencia de todos ¿ok? a la convivencia no a vivir dentro de la casa un error muy grande que se comete es forzar una situación de convivencia a los hijos esto es extremadamente doloroso inicialmente para los hijos hay que esperar si no te dan los tiempos lo van a pasar mal y luego ¿qué también es importante? Don Cheto si tú eres la nueva pareja y esa nueva pareja tiene tu pareja tiene hijos una cosa es tratarlos bien y otra cosa es tratarles de gustar en todo porque estás dando un poder a esos hijos demasiado grande ¿ok? y ¿qué vas a hacer? los vas a malcriar como padrastro o madrastra o pareja de la mamá de sus hijos ¿no? entonces ¿qué es importante que tengamos en cuenta? y esto de verdad yo siempre le pongo le pongo mucha mucho énfasis lo primero antes de convivir más o de conocer a la pareja de a los hijos de tu pareja escucha cómo habla de ellos una mujer puede ser muy buena pareja pero puede ser una mamá que verdaderamente spoiled ¿cómo se dice spoiled en español? chiquiadora alcahueta alcahueta claro y que al final consiente tanto a sus hijos que al final el poder de la relación lo pueden tener los hijos o al contrario a veces hay mujeres y esto también pasa mucho que van a hacer lo que diga la pareja con tal de que no les deje y van a poner a sus hijos en segundo lugar si esto pasa los hijos van a odiar siempre a su madre van a odiar a la pareja va a haber conflictos entonces aquí si tú quieres llevarte bien con la pareja con los hijos de tu pareja lo primero es yo no sustituyo a tu padre así derecho punto uno derecho no lo sustituyo no lo quiero sustituir dos y esto es muy importante yo amo a tu mamá o a tu papá pero para amarles me tienes que dar tiempo a mí y a tu y a la mamá y a tu mamá o a tu papá para estar solos y estos tiempos son necesarios lo que pasa muchas veces y esto es una llave hacia el fracaso de la relación es que en cuanto sobre todo pasa mucho con las mujeres en cuanto la mujer la mamá tiene una nueva pareja mete a ese hombre dentro de la relación familiar y ya no hay relación de pareja ya no la hay ok otra cosa que es importante respeta los espacios ok de la madre con su hijo o con su hija ¿qué quiere decir eso? no pines ande ¿están oyendo güeyones? no pines no pines no se metan ustedes en la vida de esa mujer y sus morrillos no pines el hombre nos da mucho por querer arreglar cosas que según uno ve que no están funcionando no pines compa nomás déjale los tres cintos en el buro pero si ya aportan para las bendiciones no pines compa usted hombre por favor no arregle nada Silvia pero si ya aportan si ya aportan ellos para las bendiciones ¿qué? ellos aportan porque quieren eso es un tipo de chantaje financiero entonces ¿qué es importante? una cosa es no opinar y otra cosa es tener si ya unas reglas de convivencia que es distinto si tu pareja te pide su opinión tú se las das pero no delante de sus hijos nunca no delante de sus hijos esto es muy muy importante ojo si ya hay convivencia debe de haber unas reglas y bajo contrato unas reglas escritas de convivencia por ejemplo tú mi pareja nunca vas a entrar a la habitación de mi hija o mi hijo tú como hijo no vas a entrar a la habitación de mía y de mi pareja tiene que haber unas reglas claras el problema de muchos de los conflictos que se dan en las nuevas familias es porque no hemos puesto límites ok algo que duele mucho a los hijos por favor evítenlo son las muestras íntimas de cariño por favor por muy enamorados que estén ustedes no se den besos no estén de arrumacos con sus arrumacos en frente de los morros compa no estén de arrumacos en frente de sus morros para ellos es difícil usted ya le anda que se le queman las habas pero los morros están chavalos ellos están viendo que le están manoseando a su jefa porque está hablando como tirando barrio los vatos que se pongan truchas porque andan ahí tentando vice y ahí están los morrillos trucha tú déjala los vatos me están entendiendo a ustedes les hace falta barrio no puede estar tentando vice porque ahí están los morros yo sí creo que hay algo importante don Cheto y esto yo sé que a mucha gente le va a doler es que tras una separación como mínimo tendría que haber un año en que la madre o el padre no tuvieran a nadie en la familia un año de sanación un año de reseteo un año de reinvención como familia y la gente no lo hace porque sale dañado de una relación de pareja y entra dañada a una nueva relación de pareja y entonces al final como lo que buscamos en esa nueva relación de pareja es que nos quiten el dolor o la inseguridad o hacernos sentir amados lo que vamos a hacer es que esa relación la vamos a empezar mal reconectémonos con nosotros mismos y con nuestros hijos demos tiempo algo tan importante que decían los abuelos de rancho de todos los sitios da tiempo al tiempo se necesita de tiempo enamorarse sanamente implica cerrar bien una herida acabar un ciclo todas esas parejas que a los cuatro meses de separarse ya están introduciendo o presentando la nueva pareja a sus hijos están acelerando una situación y cuando tú pones demasiado fuego a un platillo ¿qué pasa? que se quema se quema y cuando tú insistes en presentar en introducir a una nueva persona en la familia a lo mejor esa persona habiendo esperado más tiempo hubiera sido la persona ideal para ti y para ti si no aceleramos teniendo tener en cuenta muchachas que ya cuando usted se va a querer dar una segunda oportunidad y también los vatos ya no nomás se piensa en que usted necesita o quiere tener una pareja si ya tiene morrillos de por medio ellos están también de por medio en esa decisión Silvio Almedo ya le pensé bien espero mis palabras no lo ofendan espero que no se me ponga triste espero que no vaya que usted una represión fea lo nuestro no puede ser por mis morrillos están muy chicos tienen como 40 y 38 cuáles chicos va a ser un shock muy grande y pello que de repente usted la vean allí que ya que usted sus panquequis y ellos están fuera no no mejor así lo dejamos no sería la primera vez que uno de tus hijos lo de los suyos se lía con tu pareja no pues luego lo platicamos no vaya a ser también aquel mande queriendo trastejar ahí con otro y yo y pues no sabió trastejar oiga Silvio Hermedo quiero mandarle un abrazo grande hasta la madre patria donde se encuentra usted sabe que se le quiere que se le aprecie y gracias por esta plática tan constructiva para todas las personas que estamos bueno ahorita la modernidad ya es ya un es muy común eso de casarte con personas contarte con personas que ya tienen otros morrillos y no tiene absolutamente nada de malo pero si hay ciertas cositas que por el bien de la relación y de todas de las tres partes pueden funcionar si no nos apresuramos si tomamos un tiempo si respiramos si pensamos poquito y para eso tenemos a personas como Silvio Hermedo con todo el conocimiento del mundo mundial que nos da pues una una lucecita una fórmula por así decir de que que es muy necesaria seguir para el por el bien como lo digo de las tres y repito de las tres partes usted su pareja en potencia y sobre todo sus hijos Silvio Hermedo sus redes sociales cuáles son querida estoy en Silvio Hermedo en Instagram y recordemos que tengo un podcast que se llama caras vemos sufrimientos no sabemos uno el último caso habla de un señor que llegó a apuñalar a diez personas y ahora es una persona nueva como lo hizo no manches también chequense su podcast de Silvio Hermedo la verdad yo el último no lo escuchaba pero los otros me los he reventado Silvia le mandamos un abrazo grande por si bien y se porta mal pues no platique no más la quiero mucho usted está en Instagram en Facebook y aquí aquí mero aquí aquí estamos al aire con Don Cheto Don Cheto nadie puede hablar de tranzas más que el rey de las tranzas o sea el que se las sabe de todas todas porque él ya las ha hecho el chino el vintavida a mí mejor que así como el chino ahora oye chino de modo que están transeando raza en Instagram a ver Coca dime porque yo soy bien menso y yo caigo no sé si han visto incluso amigos de ustedes o mensajes en las redes sociales de un amigo que ponen oh gracias por tu ayuda le mandé invertí 500 dólares y me regresaron 9000 a mi cuenta y hasta ponen foto de la del balance y que se los mandaron por cash app oh yo invertí 1000 y me regresaron 15000 entiendan una cosa mundo no es tan fácil ay si vas a invertir 500 y te van a regresar 5000 eso no existe me río por dos cosas la primera por eso chino es claro eso no existe y dos porque tú eso piensas también no no señor no te gusta te dejas ir amiga pero es estúpido que digan oh invierte 1000 y me regresaron 15000 y aquí está la foto te quedas así como que como porque según esas inversiones ponde y se van no hombre es puro pedo nada que ver el problema es que te piden tu cash app o te piden por vermo cuando tú hagas una transacción vas a comparar algo y te dicen mándame un sale o mándame un venmo o mándame un cash app ya te fregaste ya valió porque no puedes reclamar ese tipo de envíos si vas a pagar algo por seguro baja la aplicación de paypal aunque sea un golazo porque paypal te protege paypal tienes este garantía que si es trans o algo no van a robar paypal te regresa tu dinero o sea que las porque yo no yo no he usado nunca sell ni cash app no son muy malos pues yo a Kenway le voy a mandar dinero por ejemplo pero ahí si yo te mando a ti 50 y luego digo ay me equivoqué no eran para ti ya valió y mucha gente hace por ejemplo que es comprar cosas oh que te venden un playstation ah si mándame sell y te lo mando a tu casa por shipping no eso no va a pasar entonces ahora en las redes sociales que está pasando los hackers entran a tu cuenta y como quieren entrar mucha gente ya tiene la segunda verificación que es la segunda verificación que te mandan un mensaje de texto con unos códigos de seguridad y tú ahí vas de güey que crees que te llega el mensaje de texto y dices ay me está pidiendo los códigos y vas a tu instagram y los pones si tú no pediste esos códigos no los insertes porque te van a hackear claro el hacker está esperando a que los pongas para quitarte tu cuenta y ya no la recuperas me diga gente rata neta nomás están viendo como aprovechar yo si lo sé pues no no si tú estás entrando a un instagram en una computadora en otro celular y los estás pidiendo obvio que eres tú pero si de repente estás aquí y te llega un mensaje de texto de oye aquí están los códigos de seguridad te están hackeando compa pero no te enojes no te enojes no no estoy enojado estás enojado compa no no estás regallando la gente es que no hagan eso porque la gente les llega el código de seguridad y lo ponen sabe que a mí me pasó con esa tranza que me hicieron pero a mí me hicieron la tranza por teléfono yo les había platicado del scam que me hicieron fueron se saben de todas a todas de que te hacen que o sea ya cuando le diste tu tarjeta como yo tengo la protección al cliente de que me lleguen mensajes de texto cuando van a hacer una transacción me dijeron ah nos podrías dar el código que te acaban de enviar ahorita yo de pentonta se los di y así fue como casi me clavan dos mil dólares ay hija Ferray tú tienes alguna opinión sobre lo que está haciendo el chino sobre no caer en esas tranzas sí señor lo único que quiero decir es que cuando el chino habla me asusta ¿por qué? ¿por qué? porque pienso que me está regañando es que te digo hijo ¿para qué me asustas a mí? ah pues para que se ponga las pilas para que no caigas mire mire cómo está hablando además por favor si a usted le llegan esos mensajes de ay invierta a su familia me regresaron 15 mil puro pedo ¿así le hablas a la güera güey? así le hablas sí por la güera no la aguanta vale sus niños también y a la güera cada rato le dicen ¿por qué le hablas así a los niños? be kind no mucha trucha chabolas ¿por qué? mire no no trucha porque ahí te va ese tipo de todas las cosas que sea haz dinero rápido no nada que ver sí puedes hacer dinero rápido pero de otra manera señor olifaz vendiendo jale a eso me refiero bueno pero las cosas son ilícitas o que hay que enseñar el cuerpo sí señor porque por lo regular hackean la cuenta de un amigo y a todos los amigos le mandan la foto ironías de la vida yo tengo amigos que les hackearon la cuenta y me mandaban ya lo seguiste y todo en inglés yo así de y de manda cal güey este habla inglés yo no tengo amigos que hablen inglés bueno trucha chavalo es una tranza no lo sigan gracias bye y seguimos disfrutando de Don Cheto oiga señores vamos a hablar de los papás los papás este vamos a hablar de los papás ah ya me voy no pues no espérate no te vayas ay si que se vaya este muy yo tengo una 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 hipótesis teoria teoria no no es lo mismo hipótesis hipótesis una hipótesis es no tienes base científica que demuestre eso exactamente la teoría ya tienes alguna base y solo te la puede discutir otra teoría que tenga también otra investigación verdad ahí te va según yo yo tengo una hipótesis hipótesis el 80% de las personas no 90 85 el 85% de las personas no fueron lo que sus papás querían que fueran ok desde que eres niño tus papás te dicen ay 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 que este sea doctor que este sea bombero que este sea astronauta que este sea vaquero que este sea contador que este sea fútbolista que este sea béisbolista y yo tengo mi hipótesis que el 85% no fuimos lo que nuestros papás si querían que fuéramos nosotros no estoy diciendo que esté mal lo más probable es que esté bien si porque tienes que hacer lo que tú entonces yo quiero preguntarle a nuestros cuatro radioescuchas de este bello programa sus papás que querían que ustedes fueran pues mi papá quería que yo yo no existiera porque se juegue ooooh 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 manches tú que quieres que no estuviera el hijo de ay chino chino no te digas tan feo pues no pero tu mamá no tenía expectativas para contigo así que te decía hijo estudia y todos los papás tienen expectativas todos tienen papá que no tenga una expectativa para su hijo aunque sea en la mente y no lo exprese no te quiere es muy raro tu madre que decía de tu papá ni hablamos ¿verdad? este tu jefa en paz descanse me quito su sombrero una movita porque no se pegue este mi madre quería que uno uno de sus cuatro hijos uno de ellos acabara la universidad fuera profesionista de lo que fuera pero que acabara quería ver un título ¿y cuántos lo lograron? uno no sirve empanada hijo de oye ya una familia de cuatro uno tiene que salir bueno chavalos mire Toño todavía era el que más iba iba al politécnico y ese como que sí pintaba pero no pero no nada pero que quería tu mamá que fuera creo que sí terminó carrera de contador no se nota vale no se nota pero es que fue como desde que entró a huevo ok no 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 fui tu mamá que era profesionista y no no sirve para nada vale ahora la Ferrari es de familia numerosa tú eres como nueve hermanos ¿no? ocho ocho hermanos ocho televisión no tienen ya saben ¿verdad? tu papá quería algo para ti tu padre tu madre o no mi papá era más ¿cómo se dice? estricto y él quería un título también de maestra o doctora ay señor a mí no me gusta la escuela no te gusta la fuite y burro hasta donde estudiaste más lejos al colegio fuiste al colegio y luego ¿por qué no se rota? no estaba tomando ¿qué clases tomaste? no más bien ¿cuál era tu carrera? oh child development child development y teatro ¿qué teatro? ¿develo fully? teatro pero no no la armé no la armaste ¿y se te quería que era tu papá que juegas hija? mi mamá nunca me exigió así que le des debería tu mamá era profesionista no o sea yo siempre me dejó como diciendo lo que fuera docente mi mamá fue maestra de primaria de secundaria y preparatoria si si vengo de familia de profesionistas yo fui la que me salí del carril mi papá quería que estudiara administración de empresas y si empecé estudiando administración de empresas pero después me le rajé y le dije que no quería estudiar eso que lo tuyo lo tuyo era el desmadre está bien entonces si quería que fueras administradora de empresas pero no me gustó porque soy buena para las matemáticas pero no me gustó bueno ya están entrando las llamadas no no he pedido llamadas no no he pedido ¡Llamen! ¡Hombre! ¡Córrele, córrele! ¡Llamen ya! este ok las llamadas ¿para qué quería que fueran sus padres y si se logró o no? va de los números 818-520-1055 queridos ahí sí señor creciste en un hogar muy bonito rodeado de tus hermanos siete somos siete chiripada yo fui el pilón el pilón del pilón entonces creciste ya con una familia ya formada te evitaste esa en el mejor sentido de la palabra evitaste esa no más bien esa subida que tienen todas las familias con el primero probablemente con el segundo con el tercero donde te vas construyendo tú pues un hogar y un futuro ya cuando tú naciste ya tenías una casa que era propia y ustedes y todo y tenías más facilidades de que tú te desarrollaras en lo que tú te gustara de la manera que tú quisieras gracias a Dios entonces me imagino que en el caso tuyo sí tenía expectativas tus padres sí señor le cuento de mis cinco hermanas y mi hermano las cinco mujeres todas tuvieron una profesión la cuestión es que ninguna de las cinco se dedica a lo que estudió la mayoría empezaron siendo amas de casa y ahorita todas se dedican al comercio la última que es la seis estudió para ser estilista y tiene un spa y un salón allá en Guadalajara mi hermano no estudió pero se vino para el norte y le ha ido muy bien y está contento acá en mi caso mi papá quería que yo fuera abogado porque decía que yo era muy bueno para legar no tú no tú pero mi mamá quería que fuera lo que fuera menos actor entonces bueno pues quería una carrera terminó una carrera y me dediqué a lo de mi carrera que es comunicación periodismo y luego estudié imagen pública porque empecé a trabajar en el gobierno y también trabaja en el gobierno sí ay mané por qué no te quedaste ahí en el gobierno les despagan bien tú sabes bien hartas cosas porque yo no sé qué está haciendo aquí yo también me lo pregunto todos los días pero no quiero entrar en depresión entran las preguntas fuertes ahí de eso se trata la vida de hacerte las preguntas y no sino una de esas más y te voy a sacar de la cabina ya basta no logró porque es que es una carrera muy fea y muy innecesaria ¿sabes cuál es la regla principal de la radio? no hablar bien ni tener bonita voz saber decir saber quitar saber quitar de tus palabras lo innecesario uy no esa radio no existe yo me la inventé yo me la inventé para mí nada más dame bebé cálale cálale bueno vamos a ir a lenas telefónicas ponte una cancioncita para que entres ya me imagino así que abre la compuerta de llamadas para que nos digan que querían sus papás que fueran y ahora sí que resultó estoy en Instagram como Don Cheto al aire me daría bien mucho gusto leer sus mensajes y ahorita les contesto las llamadas regresamos después esta bonita canción Don Cheto al aire eso señores que querían que fueras y dígame si se les cebó o no dice por acá Don Cheto yo quiero empezar a decirle que mi mamá estuvo al revés mi madre me decía ah como quiero que ya te cases que por ahí te lleven para que empieces a dar mis nietos y no Don Cheto no me casé ni fui ama de casa con muchos hijos como ella quería yo me independicé tengo mi propio negocio de limpieza y estoy soltera todavía manda tu vista en este momento eso es todo viejona Angélica un abrazo Angélica fíjate que también eso puede ser un sueño de los papás ya casa a ti ya esto ya lo otro vamos a las llamadas telefónicas chica Ferrari vamos adelante vamos con Anthony ay tú ley oye vale que querían tus jefes que fueras mi mamá quería que juega futbolista con mi papá como él fue muy bueno pero no le pagaban pero era buenísimo entonces mi mamá me decía tú vas a leer a su papá pero al final lo acabé como árbitro ya llevo como 20 años de árbitro y la verdad pues no me quejo me va bien oye vale y como 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 te van es pregunta seria aunque parece si no como las rayadas y todo es hija cada semana me la recuerdan a mi jefa cada semana pero ya no duele si no se le agradece a la gente que te la recuerde ya se acostumbró nunca están agarradas si uno enojado y que te golpeé si me han pegado pero pues va mal porque al último andan pidiendo perdón y pagando dinero eh tienes razón entonces quería que fuera jugador profesor y resultó árbitro pues muy cerca de él si eso le va a decir no se puede mal yo te puedo apostar hay dos comunes denominadores el fútbol el árbitro quería ser futbolista el locutor quería ser artista correcto así es no idiota no le nieguen señores la buena esta de Lady dice pues mi papá nomás quería que no anduviera valiendo madre que cree ando valiendo ando valiendo le fallé le fallé más llamadas telefónicas let's go with Jesus let's go with Jesus Jesus como estamos Jesús como este que fueras un profesional de que te decían algo así como de que dime pues cantante y eso pero pues salió montacargas querían que fueras cantante y profesional y si cantabas tenías actitudes pues más o menos a ver échate una pues acá en cortito venga dice saben que mentideros insultan al gordo también con el chico y luego chaparrito pero ya llegó el calmo corre descárbalo ya llegó chip y recibe ahí córrele hoy ya están hablando de la oficina no sé así soy así loco de montacargas la verdad montacargas o sea lo malo que es please can chip in and receiving the four league can soon reina please y luego pip 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 señores mi papá quería que fuera abogado mi mamá que fuera doctor yo ni ni la escuela acabé soy troquero aquí en Estados Unidos Rubén Martín a ver si nos puede ir mejor pues no se cree aire Mari yo mis papás querían que fuera a la UNAM que estudiara derecho y si lo iba a hacer solo que en el 99 hubo un paro en la universidad y pues que me vengo un año según aquí a Estados Unidos ya no me regrese y ando acá limpiando casas eso sucede y cuando pasa vale más llamadas Ferrari sí vamos con Julio Julay cómo estamos Julio te lo amo Don Cheto no sé si es amor pero parece que sí parece que sí yo no sé si es amor oye Julio que quieran que juegan tus pesis vale que quieran tus jefes que quieran que tú fueras mi jefa quería que sea policía pero pues soy plomero ¿usted cree? necesito que me metan la culebra ahorita es ahí que el que le destapen el no en verdad tiene el cinta ¿qué tan difícil es eso de destapar? de ser placa ay ahorita no estoy preguntando eso de ser policía dice Don Cheto yo mi mamá quería que yo fuera sacerdote pobrecita nunca lo hice y ahora está dando bien tatuado así es la cabeza o el chacón lo opuesto ay pero eso que te exigieran que fueras sacerdote o moja no manche a ver porque no se sacrificó ellos o porque no vas a poder tener pareja no más tenemos que decir una cosa primero no está tú no tú cuando seas mamá vas a ver que tú lo que quieres tú esos esas palabras que lees a tus hijos se las dices desde un lugar que solamente los papás entienden ahorita deja ponerla como camote entonces ya cuando seas tu mamá vas a decir ah por eso uno no es padre uno no es hijo hasta que no es padre cuando ya tengas tú tus muchachitos que yo te veo con cara de que si vas a tener una torrutera de casa ahí vas a ver por qué tus papás te decían ay por qué no eres esto por qué no eres otro ellos lo que miraban era dos cosas un bienestar para ti y un sueño que a lo mejor a ellos nunca se les hizo cumplir porque cometieron esta no es error ¿verdad? decisión decisión de casarse y todo y a lo mejor a través de ellos quieres no pero yo me refiero por ejemplo a los que decían ay este dedícate a ser padre moja como diciendo porque a lo mejor ellos querían a lo mejor ellos se sienten más este bonito que tengas los hijos allí ahora sí ¿qué vas a decir tú? que nos tiene que quedar claro a nosotros y también a las nuevas generaciones don Cheto que ni nosotros venimos a cumplir las expectativas de nuestros papás ni los que quieren ser papás sus hijos van a cumplir sus expectativas tenemos que dejar a la gente ser feliz y hacer lo que le guste sí pues pero como papá te digo yo si tú juegas si ustedes juegan mis hijos ustedes cuatro ay hombre vale la lotería ganar verdes yo como quisiera que tú te dedicaras a tal cosa y esto estoy dando una opinión que nos dedicáramos nosotros cuatro por ejemplo tú abogado ¿por qué? porque eres muy alegativo el chino mecánico Giselle ella como de esas que maquillan en la Macy's el amac en la maquilladora de la Macy's tú y tú Ferrari cajera de una supermercado eso está en mercado ¿por qué señor? dije cajera ay no para cuando yo llegue allí como estás hija bien deja pasar esto en la banda los huevos que no pite que no pite que no pite que no pite es que no pite papá es que hay cámaras que hay cámaras van a correr no te corren a mí las cámaras es que no pite esto déjala así como levantala poquito para que no pite eso eso hija eso hay tranceando no manche o sea que tuviera yo ese cálido de decir lo más probable es que no van a hacer lo que yo quiera pero quiero que entiendan que viene desde un lugar donde yo deseo que ustedes estén bien y que tengan una vida mejor la que yo tuve mire Marco dice mi papá me hizo a huevo que sacara la carrera de contador privado la saqué pero me vine para el norte y acaso soy electricista ya ve contador privado y no ahorita está contando los watts de cada de cada de cada foco vamos con Juan como estamos Juan y donde están las mujeres aquí porque acá irán en Instagram pura mujer y nos tenemos puh hombre como estamos Juan bien bien que bueno Ale este que querían tus jefes que fueras trailero no trailero trailero y que juitis trailero porque él es trailero y soy trailero a ver 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 o sea tu papá quería que fueras trailero y a ti te gustó o no o como está si porque ahí crecí ahí crecí y él me enseñó y aquí ando también trailando ok uno a ver en esos casos cuando los papás se dedican a eso y como que ya te viene pues ya como que lo entiendes más como no como los que son cantantes como los Fernández pues ya es de rigor que todos los hijos se van no todos yo creo que también uno de papás sabe y vale por ejemplo tú crees que Chente Fernández no le dijo a Alejandro quiero que seas cantante pero a Chente yo le dijo tú no Don Cheto Virgen a los 85 señores buenos días familia no soy yo ah menos mal porque con los hijos no puedes ser virgen ay Don Cheto que tristeza morir virgen a esa edad mínimo te hubiera dado un piquito algo al vecino no se o algo un probete una algo ahí está debiendo conocer mucha importancia al sexo sexo oral ya no eres virgen o eso todavía hay un hay un hay un es una discusión allí a ver pues bueno resulta que pero noto en tu mirada como una desesperación como una decepción I feel bad ¿por qué? pues porque digo ¿cómo no va a conocer el amor? o sea ¿cómo no va a conocer el amor? el amor no es el sexo un juguetito algo probablemente el sexo el sexo y el amor no son lo mismo ni siquiera se parecen pero pues si no conoció eso no conoció el amor pero el sexo es parte de la es parte de una pareja en algunos casos más bien algunas veces en la vida vamos a experimentar el sexo por que tiene que ver por el amor a un modo de de una entrega bonita pero son dos cosas diferentes y además eso es lo que hace a ti y a tu pareja o sea unirse más ¿no? es una combinación se unen más pero no no por el tema sexual se unen más por el significado una conexión que hay de por medio no no ahí se quiere la conexión no tú lo que tú eres bien sexual a ver que quieres claro que no tú yo no lo digo lo dices tú solita no porque dije que a los 85 que pobrecita pero bueno pobrecita ay es que como murió sin probar vamos a lo importante de esta nota don Cheto fíjese por qué llegó virgen hasta la muerte supuestamente los descendientes varones de su familia murieron pues chicos entonces no se pudieron reproducir entonces cuando todos los hombres y quedaron hermanas ella en el hecho de la muerte de su papá le dijo yo voy a encargarme de que nuestro apellido pues se quede aquí que yo sea la última y entonces ella empezó a vestirse como varón o sea pagó un precio o sea con tal de preservar el asnim de la familia o sea el apellido empezó a socializar con otros hombres trabajar en campos ante en todo y no casarse nunca o sea se convertió en batillo y eso solamente para preservar y que mejor no lo tuvo mejor como que se hubiera a lo mejor supongamos que haber ella dicho que era hombre y adoptar y que nadie supiera y de adoptarlo como su hijo y que por y que ahí siguiera la linaje el apellido pues dicen el apellido dicen que esta tradición o o lo que hizo ella que es un fenómeno típico en la sociedad allá en Montenegro Albania Albania que es muy tradicional que hacen eso o sea que si no hay varones que sigan ahí con la con la con el apellido transformaban a sus hijas de hombres chino te me encueras en este momento porque algo me da algo me dice que se me hace que tú no vayas a ser no vayas a ser no vayas a ser si es hombre yo si es encuérate en este momento quiero saber ay no yo no quiero ver señor yo ya lo vi ya si si es si si es hay que ser una hay que ser una chinencita no 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 estamos hablando ahorita y luego y luego que más pues nada que se murió virgen según pues si esa es parte de la tradición de ellos que cuando no hay varones pero que tiene ella pudo haber dado igual y le ha hecho un poco ahora mujer con mujer ya se considera que ella no es virgen si no no era lesbiana si no era parte de una tradición si se vestía como vato ella le entró al mundo de la de lesbiana no no necesaria claro que no te estoy diciendo que es una tradición aparte son muchas cosas que uno no conoce pero también esa es esa categoría no sé cómo se le diga el lesbianismo tiene también muchos muchos este colores imagino te imaginas o más bien te digo oiga pero a mí me parece si un poco antinatural el hecho de de morir virgen así como inclusive hay muchas ahora sí que círculos de discusión referente a a la iglesia o a las religiones que no permiten tener sexo a sus curas don Cheto porque a mí me parece que eso es antinatural que no se experimente eso que alguna persona esté toda su vida así yo creo que hasta se pudre ahí lo que no lo que no se usa se descompone don Cheto como dicen los estrofios lo que no se estrofio no se habla de gente amargada yo totalmente totalmente puedo vivir sin sexo pero ya totalmente y le importa o sea si tú no lo veo como una así locota pero no lo veo pero o sea ya juega ya juega a ver conociendo más de ustedes estape por eso no quise decir estás imaginando a mí teniendo si hay como que no lo veo no lo veo conmigo está grotesco imaginarme a mí pero imagínase la hice no 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 todo por eso yo no hablo porque no está buen bonito que uno diga eso pero yo insisto que puedo yo vivir sin eso yo justamente pero es antinatural no sé no estoy seguro o sea convencíme que es antinatural es antinatural para que desde el principio de que de que estamos aquí por ah hello estamos aquí por el sexo por el sexo claro entonces la naturaleza empieza ahí la vida hay cosas que tienen que salir del organismo si no adentro se pudre no se pudre nada señorito no se pudre nada señor que pasa con los jóvenes por ejemplo a ver le voy a que pasa con los jovencitos cuando están ahí en la casa y de repente empiezan ya alterados y no poder dormir y le sale el granerío porque hay algo que tiene que salir de su organismo entonces que le dice el papá al muchachito no que papá le va a decir a esos hijos si les dicen no tampoco pero ay señor no ahora si pero ustedes le dan otra importancia y otras dimensiones y les voy a decir que está bien los entiendo pero nomás quiero que me entiendan algo tú Ferrari tú Giselle tú chino y tú el sexo parte desde un deseo parte desde el deseo ¿me explico? sí entonces las cosas que parten desde el deseo nos hacen hacer muchas locuras muchas tonteras ¿usted cree que el sexo llega a la locura? usted le ha dicho que el sexo está sobrevaluado el sexo está sobrevaluado que güeyes en ese aspecto de que tú quieras que todo gire acerca claro que no todo no va a girar alrededor del sexo pues es que no se nota hija el poder el dinero y el sexo mueven al mundo nomás le voy a decir se me ocurrió una chino encuesta la podemos guardar para el ratito estamos hablando de un tema bien perro es de eso es que se me hace una promesa estúpida eso si se muere correcto es más predecible que una hamburguesa de mcdonald's es más predecible que una hamburguesa de mcdonald's ya sabes que te van a dar ya sabes dos pepinos y ya dos pepinos y se bollas bollitas poquitas y ya es más predecible que la hamburguesa de mcdonald's no hay una encuesta chino encuesta que no te haya yo adivinado antes de que tú la digas no hay una todas te las adivino ok entonces que estamos hablando del sexo es podemos saber una promesa estúpida está bien este pero el sexo está sobrevalorado Ferran está sobrevalorado o no no señor no está está sobrevalorado yo no creo está sobrevalorado claro que no está sobrevalorado ay señor creo que no es lo estúpido que soy yo sí está sobrevalorado quiero vivir su cuerpo disfrútelo hágase sentir hágase gozar el otro está gordo porque no dejas los fluidos hay cosas que ya se están pudriendo por dentro mi gozo es otro mi gozo es otro yo simplemente a lo mejor yo soy una seta nomás pero docheto usted no cree que la carmela pues quiera también sacar el veneno sacar el veneno esclamó a la princesa la carmela necesita amor imagínese que usted esta noche vamos a hacer esto no yo no voy a hacer nada contigo esta noche póngale unas florecitas ahí a la carmela música romántica no voy a empezar con su música ahí de los bookies nada por decirlo cosas románticas así bien así nice no no eso no ponga electronic chill si unas fresitas unas fresitas ahí a un lado y un chocolatito nomás voltele a ver va a ver si la carmela no va a queretaro no puede ir tiene diabetes y no puede comer chocolate va a empezar hay para diabetes las velas le dan alergia a los olores a velas y las flores las flores se las come música romántica no le gusta y la lucecita así media apagadita si quiere Kenny G le pone ahí no porque le recuerda cuando se iba la luce a su rancho y les quedaba opaca por muchos días no así está muy bien dice no le den tanta importancia a esto por favor muchachos vivan la vida ay pobrecita señora virgen a los ocho el filósofo decía que la vida tiene que ser cuestionada y que no hay que hacerle caso a que la gente cuando no quiere enfrentarse a su realidad se le gusta hacer todo lo que tenga que ver con los placeris porque no le gusta enfrentarse a las grandes preguntas del género humano por eso se distrae con placeris ves y ustedes se distraen con placeris pues están bien mensos y seguimos escuchando a Don Cheto ¿Qué te depara el destino? ¿Qué te depara el destino? Descúbrelo en los horóscopos con Don Cheto al aire señores qué gusto me da saludarlos decirles buenos días y bueno qué nos deparará a nosotros la semana como cada lunes el gran José Isaías gran amigo de nosotros ya listo para decirnos los horóscopos ¿Cómo estás José Isaías pues tú hola buenos días Don Cheto pues muy bien feliz y bueno ya deseaba que fuera lunes para escuchar su voz y así es tenemos los horóscopos listos de acuerdo a la baraja española a ver qué nos depara Don Cheto a ver a ver José Isaías ahí tengo una 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 pregunta ¿Cómo que los horóscopos de acuerdo a la baraja o sea tus horóscopos son son de acuerdo a lo que dicen las cartas lo que pasa Don Cheto que ahora lo que hicimos fue este tirar 12 cartas de acuerdo cada carta corresponde a un signo y nos dan un mensaje general entonces por eso ahora lo hicimos un poquito diferente con la baraja chismosa con mis consentidas y a ver qué a ver si les gusta y a ver si realmente nos dice la verdad que nos va a deparar esta semana a ver usted barajea y barajea y luego por ejemplo vamos a empezar con Aries usted vente una carta para Aries la que salga y usted interpreta esa carta como el designio de Aries de esta semana así es Don Cheto perfecto José Isaías yo quisiera saber no pudo haber sido yo quisiera saber sus misterios José Isaías pues José Isaías lo puede ayudar es lo que quiero yo que él me vaya guiando y me vaya enseñando todo y cuando digo todo es todo vamos a empezar entonces con Aries señores así es Don Cheto bueno empezamos con el signo de Aries el Aries la carta es el 10 de oros esta semana debes de poner mucha atención en tu evolución espiritual de esta manera automáticamente se verá el crecimiento en el lado económico también Aries es muy importante que sepas que si no tienes una evolución espiritual no va a haber un crecimiento de ninguna otra área de tu vida así es que el 10 de oros habla de lo importante que es el crecimiento espiritual para ti Ariano amigo de Aries trabaje mucho en lo espiritual como el chino no trabaja en lo espiritual no se define yo dije ay este cuando es espiritual por eso Diego voy a misa vamos con ¿cuál signo sigue? nosotros Don Cheto o Tauro Tauro a ver a ver deje y parar oreja allí así Don Cheto ponga atención para ustedes los Tauros la carta es el 7 de bastos esta carta tiene una gran energía en lo que respecta en el arte de compartir esta semana llega hacia ti para recordarte que nada es absolutamente tuyo y que algunas cosas nuestras también debemos de compartirlos con los demás así es que el 7 de bastos te expresa que debes de ser más generoso y comparte Tauro amigo de Tauro generoso y comparte Giselle comparte comparte ¿de qué te ríes tú? depende de lo que tenga que compartir Don Cheto y le por eso dije algunas cosas por ejemplo la comida eso sí vamos con Géminis Géminis vámonos vámonos con los Geminianos el 5 de copas es la carta de la magia el 5 de copas significa el proceso para llegar a uno mismo y esta semana la carta te anuncia y te recuerda que nunca debes de olvidar dónde debes de poner la atención porque recuerda una cosa Geminiano la energía se genera y por consiguiente sucede la magia en otras palabras esta carta te dice que lo que piensas lo haces realidad así es que pon atención en lo que piensas en lo que decretas porque la magia y los milagros Don Cheto sí existen tenga mucho cuidado en lo que piensa y lo que está decretando porque si existen esas cosas de la magia y los milagros y dependiendo de sus pensamientos ahí es como le va a ir exacto vamos con cáncer así es Don Cheto para todos mis amigos de cáncer vencer o morir la carta del 9 de bastos es el lema de esta carta de la baraja española esta semana te enseñará a todos los cancerianos a luchar por sus metas hasta el final Don Cheto dejar salir esa energía que hasta ahora la había mantenido encerrada ahora debe de expresarla no la dejes adentro sácala y también una cosa muy importante canceriano cautiva en el interior para poder evolucionar o sea trabaja en tu interior reemplaza el miedo por la fe y nunca dejes las cosas inconclusas canceriano amigo de cáncer el miedo por la fe hay que reemplazarlo y no dejes cosas inconclusas hay para mañana amigo de cáncer leo así es para todos los leos la carta es el 2 de espadas esta semana el 2 de espadas simboliza la limpieza radical del pasado no habla de un fin sino habla de aceptar y de olvidar el pasado del presente se trata de una renovación constante que te va a conducir a ti leo gradualmente a elevarte y a realizarte en todos los aspectos de tu vida así es que leo prepara el terreno esta semana para disfrutar el éxito que te viene oh amigo de leo viene éxito pero prepare el terreno algún leo aquí en cabina tú no eres leo ay hija con razón con razón las greñas y con razón es una leonota está bien bueno la leona no tienen pelagi pero tú eres león tú eres león bueno muchas gracias por estar aquí mi querida Mufasa Mufasa Virgo así es continuamos con Virgo para ti es la carta de estas semanas el 9 de espadas según esta carta nos dice que debemos aprender a escuchar a los demás y esta será la clave para entenderlos y así aprender a respetarlos aunque muchas de las veces no pensamos igual semana de romper con los malos hábitos mentales porque todo esto te daña mi querido Virgo aunque amigo Virgo este mucho cuidado porque lo dañan mucho los esos hábitos que tiene usted mentales y que también se traduce en lo mental a lo a lo activo a lo que hace en su día a día regresamos con seis más hay seis no ya a derecho adelante así es vámonos con todos los signos de Libra Don Cheto para ustedes la carta es el 10 de copas esta semana te dice que debes de pausar tu vida para observar lo que hasta ahorita has realizado y empezar a planear lo del futuro porque sabes que Libra no parece que llevas prisa en esta vida bájale ese ritmo es tiempo de meditar de observar y de actuar ya que pareciera que llevas prisa bájale ese ritmo Libra no a bajarle entonces van a la carrera Don Cheto van muy van muy ustedes muy arrebatados Libra slow down dijo el gabacho slow down escorpión así es para todos mis escorpiones la carta es la sota de espadas esta carta nos dice que hay muchas dudas mentales y esto representa las contradicciones y la sensación de bloqueo que se produce alrededor tuyo así es que mejor escorpión deja que las cosas fluyan y porque si no lo haces de esta manera lo bloqueas recuerda una cosa escorpión el mucho analizar solo te lleva dos cosas a la confusión y al bloqueo así es que bájale por favor mi querido escorpión escorpión no te confundas no se clave voy a bajar es que eres es que tú eres muy de esas ahí muy 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 explosiva muy explosiva eres asina bájale por favor ya te lo han dicho varias gente bájale sagitario sagitariano la semana la carta de esta semana para ti es el uno de bastos esta carta te dice que hay que crecer y hay que creer en lo desconocido en lo que no se ve este será el camino más confiable para poder avanzar desgraciadamente muchos sagitarianos dicen yo no veo yo no creo entonces hay que empezar a creer en eso que no se ve debes de ser más arriesgado ya que la intuición de esta semana será la clave así es que sigue tus corazonadas sagitario eso intuición sagitario siga lo que le dicta el corazón oh capricornio capricornianos esta semana tu carta es la del tres de espadas esta carta te dice que deberás de evolucionar y de renacer es tiempo de cambiar de renovarte no te estanques recuerda que la energía se crea y se transforma y todo lo que no te gusta a tu alrededor cámbialo renuévalo de esta manera avanzarás y nadie te detenerá mi querido capricornio ok amigo de capricornio va a haber un avance ahí en usted si se lo propone y si se decide vamos con acuario así es para los acuarianos tu carta de esta semana es el rey de oros esta carta te da un mensaje que debes de utilizar la sabiduría o buscar la sabiduría de personas con experiencia ya que de esta manera resolverás pendientes y problemas muy importantes recuerda el ingrediente principal en este momento para ti acuariano es la sabiduría así es que don Cheto si no la tienen hay que buscarla y esto les va a ayudar a abrirse caminos yo no la tengo pues yo quisiera también buscarla en eso andamos en esa búsqueda de la sabiduría don Cheto no me diga eso don Cheto porque usted lee como que si fueran vasos de agua si pues pero precisamente lo que leo los vasos los vasos de los restaurantes de comida rápida es lo que leo allí nomás no lo más estoy como el chino ¿saben cuál es lo más que ha leído el chino? toda la parte de atrás de la azucarita es lo más que ha leído correcto leí un libro bien gruesote y bien largote ¿cuál es? el de la azucarita vamos con Pisces así es don Cheto cerramos estas recomendaciones astrológicas con el signo de Pisces para ti Pisciano la carta es el 10 de espadas esta carta te anuncia que debes de pensar antes de actuar ya que si te dejas llevar por tus impulsos las cosas no van a salir nada bien así es que trata de balancear el mundo material el mundo emocional mental y que crees Pisciano también el sexual todo esto para convertirlo en una unidad y que todo salga de maravilla para ti o sea todo incluye lo sexual esta semana oh mira me voy a controlar de los 12 signos don Cheto Pisces es el que va a andar muy sexual esta semana ¿cuándo no? oye chino andamos sexual hijo ¿tú eres Pisciano con razón es igual que el chino oiga este hijo este muchas gracias por estar con nosotros vale no don Cheto es un placer y ya sabe que la mejor manera de iniciar esta semana es escuchando a usted y a su equipo muchas gracias ¿cuáles son tus redes sociales para seguirte hijo si don Cheto instagram y facebook como joseisaias esoterista y mi página que también pueden visitar joseisaiasoficial.com y que Dios me los bendiga gracias joseisaias te queremos bien muchote aquí nos ha escuchado mañana ándale pues regresamos pues vale continuamos con don Cheto aparte de las carmitas esto es lo que mejor le sale a don Cheto las famosísimas historias hola si señores buenos días como están les hablo a su amigo don Cheto les tengo una historia de esas que dice la gente que les gusta mucho y que casi no cuento pues no me piden si le pedimos siempre pedimos yo pienso que ustedes nomás me quieren por mis dotis de comicidad un día el sabio ermitaño le preguntan al sabio ermitaño que cuáles serían unas cosas que nos hacen mejor persona como seríamos mejor persona la situación es que nosotros yo creo yo creo yo pero no me hagan mucho caso que todos buscamos a una persona correcta todos buscamos a una persona buena en el amor a la de right person dicen en inglés todos andamos buscando esa otra persona pero estamos siendo nosotros la persona correcta para alguien más no trabajamos en ser una buena persona para alguien más somos tan egoístas que queremos una buena persona pero nosotros nos queremos convertir en esa buena persona para alguien más entonces el truco creo yo que el truco es convertirte en una buena persona para alguien más entonces un día le preguntan al sabio ermitaño que obviamente no soy yo era un sabio ermitaño como pues le dicen sabio ermitaño como podemos nosotros convertirnos en una mejor persona y dice él bueno son cinco cosas que yo considero en las que tenemos que trabajar para ser una mejor persona son cinco puntos cinco cosas en las que tenemos que trabajar la primer cosa dice el viejo sabio la primer cosa en que hay que trabajar si queremos ser de verdad una mejor persona un mejor ciudadano un mejor hermano un mejor esposo un mejor amigo un mejor compañero de trabajo es el ego tratar de quitar de nosotros el ego porque el ego nos impide aprender de los demás estamos tan centrados en nosotros mismos dice el viejo sabio que cuando tenemos nuestro ego tan grande no aprendemos de los demás no nos damos la oportunidad de conocer otros puntos de vista otras formas de pensamiento a otras personas otros seres otras almas otros corazones entonces primero borrar el ego de nuestras vidas ya después les platicaré otra historia que tenga que ver con el ego el otro punto dice el sabio ermitaño es la envidia porque la envidia es tan mala porque nos nos detiene de enfocarnos en nosotros nos enfocamos tanto en lo que hace la otra persona que nos desenfocamos en nosotros nunca usted ha pensado que la envidia es lo que hace exactamente nomás estás viendo a ver que tiene aquel nomás estás viendo a ver que hace aquel o aquella y te desenfocas en ti a lo mejor nomás estás diciendo ay méndiga vieja mira ya no hay todo operado ya rebajó pero según que para mí que se operó y en vez de estar criticando y enfocando a lo mejor deberías decir sabes que porque no me pongo yo también pilotas y este a lo mejor puedo yo enfocarme en mí el tercer punto que decía el viejo sabio ahorita va la historia ahorita nomás estoy dando un preámbulo el tercer punto que dice el sabio dice el coraje el odio el enojo debemos que controlar el enojo porque eso nos previene de ver claro cuando uno está enojado no ve uno claramente uno ve como los caballos nos ponen una máscara y nomás vemos un puro punto de vista y el enojo estar enojado la ira nos hace ver nada más una dirección en las cosas la otra cosa el punto número 4 es el miedo el miedo te impide ver las oportunidades buenas que se te presentan a todo todo reloj por muy descompuesto que usted da la hora bien dos veces al día o hasta un reloj descompuesto a todos nos han llegado oportunidades algunos no las hemos agarrado por miedo pero yo apuesto que todos tuvimos una oportunidad desde el hombre más rico hasta el hombre más pobre si es que nos medimos en cuanto a lo económico ha tenido sus zanzas no las hemos sabido agarrar y muchas de esas veces por miedo y el punto número 5 que es el que viene con historia el día de hoy dijo hay que tratar de quitarnos nuestra ignorancia porque la ignorancia nos nos impide tomar buenas decisiones en nuestra vida cuando el cuando el sabio ermitaño dijo esos 5 puntos alguien levantó la mano y dijo oiga yo no lo entendí a esa parte de la ignorancia y dijo el sabio ermitaño mira la gente cree que ir a la escuela dijo el sabio ermitaño es para aprender cosas sobre matemáticas y química y geografía y aprender a leer y saber cultura general pero en realidad lo mejor de ir a la escuela dijo el sabio ermitaño es que te da las herramientas para tener una cosa que se llama pensamiento crítico que puedes discernir entre una buena decisión y una mala decisión entonces los muchachos los que estaban oyendo las palabras de este viejo sabio se quedaron pensando la ignorancia hay que eliminarla de nuestras vidas porque nos previene de hacer decisiones buenas en la vida entendió le dijo el sabio ermitaño al muchacho y el muchacho se quedó como Gisela ahorita me estaba viendo como diciendo si la entendí pero no muy bien el sabio ermitaño empezó a relatar una historia que yo les relato a ustedes ahorita y les dice les voy a poner un ejemplo sobre el punto 5 y la ignorancia que nos previene de hacer buenas decisiones había una vez un hombre que mientras andaba escarbando por ahí un ecuaro un ecuaro ¿saben lo que es un ecuaro? no sé lo que es un ecuaro hijos de su un ecuaro es como haz de cuenta como una como una pequeña a la gente que sabe que es un ecuaro perdónenme pero tengo que simplificar sin los padres tus compas haz de cuenta que es una pequeña parcela pero en un lugar en un terreno donde no está apto para tener una parcela por ejemplo en un cerro que está de subida o de bajada o sea la la me explico no está en parejo es un ecuaro regularmente lo que tú tienes en el patio de tu casa en el corral de tu casa allá en un terreno que compró tu papá en el cerro allá en medio de la nada y pones un ecuaro quitas ciertas piedras medio limpias allí y haces unos surcos de maíz entonces este hombre mientras estaba haciendo un ecuaro quería plantar maíz por atención dice él se encuentra un artefacto un artefacto era una copa una copa vieja una copa de metal entonces la ve y dice ah le voy a dar una lavadita como que si sirve llega a su casa le da una lavadita y ahí tiene la copa y dice pues él era un hombre muy pobre y aquí voy a tener yo mi copa entonces un día sucedió una situación en su en su en su casa llegó una tormenta bajó la creciente del cerro y acabó con su maízito entonces el hombre andaba bien agüita destapó un garrafón de mezcal que tenía y lo echó en la copa que se había que se había que se había encontrado le da el trago de la copa al amigo y empieza una a llorar el hombre empieza a llorar porque había perdido su ecuarito y era lo que lo iba a mantener entonces tiene la copa así agarrada así en la barbilla nomás pensando y una lágrima empieza a caer y cae dentro de la copa vacía cuando la lágrima cae dentro de la copa vacía se convierte en una perla no manche en serio en una perla entonces el hombre dice entonces siguió llorando y hasta se exprimió el ojo y vio que cuando caía una lágrima dentro de la copa otra perla cada que caía una lágrima dentro de la copa se convirtió en una perla si era agua no pasaba nada si era vino no pasaba nada solamente las lágrimas convertían se convertían en perlas al tocar la copa entonces él guardó su secreto y andaba buscando a ver que güeyes lo hacía llorar porque él quería llorar en la copa y sacar la perla un día el hombre deja de aparecer si en el pueblo y su hermano que vivía algunas casas lejos le dice a su mamá oyes ahora no ha venido fulano y tal y dice la mamá ya tiene villitas que no viene y tú corre échale un ojo entonces el hermano va a la casa de su hermano el de la copa que convierte las lágrimas hacen perlas y llega y le toca la puerta y entonces cuando abre la puerta porque el hermano no le abre vale y como no le abre la puerta en una casa muy muy un jacalito cuando abre la puerta lo va viendo sentado en el piso con un montón de perlas alrededor me inventé y su mujer muerta en la cama el hombre la había matado para llorar para llorar entonces el hermano le dice que hiciste y el hombre le dice hermano te voy a contar una historia me encontré esta esta copa en el cerro y cuando yo lloro dentro de la copa se convierte en perlas y yo tuve mucha avaricia y yo quería llorar y maté a mi esposo para llorar por eso estas perlas están aquí el hermano lo miró y le dijo como eres menso porque no partiste una cebolla don cheto es que la verdad todos los todos todos los los estudiantes se quedaron así como ustedes y dijo el sabio el meditaño esa reacción que están teniendo ustedes es lo que quería explicarles con ese punto de la ignorancia que nos detiene de hacer buenas decisiones era que tiene todo un sentido claro oye si querés llorar pique una cebolla porque matas a tu mujer para llorar pero fíjate con qué simplicidad el hermano se lo dijo claro cuando le cuenta la historia y para qué mataste a tu ruca nomás agarra la cebolla voy a dar partido por eso hay que estudiar por eso hay que prepararnos por eso hay que combatir día con día la ignorancia dile a tu sobrino el cholo que no está solo aquí llegó el gonzalo el labogánster señores qué hacer enfrente de un placa te para la placa vas tú bien contento bien agudo te repito qué pasó soy yo soy yo claro que está atrás de ti las desotas y qué hacer te revuelve el estómago entonces te va el corazón cuando eso sucede hijo de latino mirana a dar un balazo yo sé oiga y por eso tenemos a Gonzalo de la liga defensora que nos va a decir tres cosas qué hacer cuando te para un policía tener un oficial enfrente cómo estamos chalo muy bien y muchas gracias por tener esa oportunidad para ayudar la comunidad y es cierto hay tres cosas muy importantes que saber cuando se han enfrentado un oficial y el número uno y don Cheto la verdad yo lo digo todo el tiempo ok es guardar silencio number one por qué porque si no tienes que decir nada te para un oficial sabes por qué te estoy parando hoy no tienes que decir nada porque si dices sí oficial paré con la luz me pasé la luz ok pues ya lo tienen so guardar silencio número dos número dos ok número dos tenemos derechos y si un oficial quiere entrar a tu casa ok con tu permiso o quiere checar tu carro acuérdense que tienen el derecho de decir no ok porque si ellos no necesitan tú que digas que sí ellos se van a meter a tu casa van a ver tu carro entonces si te están preguntando acuérdense que tenemos ese derecho decir no ok y el número tres y eso es uno de los más fácil yo creo pero es uno tan importante cuando anden en sus carros tengan todas sus cosas vigentes y también tenga todo allí al lado de usted su 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 aseguranza y su licencia al mano cuando te lo pregunta un oficial para evitar que se ponga al brinco contigo el oficial oye entonces son las tres cosas a tomar en cuenta a la hora que nos pare un placota ok esas cosas son las tres cosas importantes esos tres tips queremos invitar al público a que le haga una pregunta a Gonzalo sobre casos criminales mi querido Chalo que viene representando la liga defensora cuáles son los casos criminales Gonzalo pues mira si un oficial lo puede arrestar o lo puede investigar se puede ayudar y crímen DUI manejando sin licencia casos sexos casos de robos orden de arrestos manejando sin licencia y si manejando sin licencia ese es un delito menor y a veces personas con tantos casos pueden ir a la cárcel ok y obviamente casos serios como casos violentos de violencia violencia doméstica casos de drogas transportación ventas cualquier caso se puede ayudar oiga Chalo que pasa dice por acá un camarada que a ver di los números por favor el número en cabina don Cheto es 818-520-1055 si quiere llamar o también el 1866-446-6653 ahora si la pregunta que le mandaron ¿qué pasa Chalo? como cuando yo voy con el chino en un carro porque un vato me preguntó entonces nos para la placa y encuentra droga pero ni yo ni él decimos de quién es nos puede llevar a los dos parejo mira si es un oficial que es inteligente los dos lo van a llevar al momento y te voy a decir por qué porque en realidad es de la persona del carro va a caer en el driver pero lo que van a querer hacer es llevar a los dos para poner uno contra el otro para que ahí tengan una un tipo de acusación o fue él o fue él y eso es lo que va a pasar al fin la droga la van a poner a una de las dos personas y usualmente si nadie habla va a ir a la persona que es el dueño del carro o que estaba manejando el carro porque es su responsabilidad pero lo que va a hacer la policía los va a llevar a los dos para que alguien empiece a hablar y como dije hace un ratito tip number one guardar silencio es del chino el guato era del chino es del hijo se subió alguien no la aventó y cayó aquí en la mantera no la van a creer viejo en la bocita chiquita el pantalón ok y hablando de droga otro caso de droga pásame a Rubén que le va a hacer una pregunta a Gonzalo de la liga defensor como está Rubén Sass está en vivo viejón aquí andamos de todo a ver vale a ti te agarraron con jalecillo verdad si que tanto era ah más o menos una libra ajá ajá andabas bateando en grande tu hijo ok aquí andamos de a ver pues ok ok de que era hielo soda ajá de la negra ajá ajá cuál es la negra mira el señor mira ahorita señor ahorita tienes que saber que necesitas ayuda ok este y ahí que y que onda que te pasó que te pasó ah pues el problema es de que llegaron a la casa según tenían una orden de arresto pero era mentira entraron se llevaron todo y a las 5 horas me dejaron ir y cuida señor ahorita yo sé que tiene miedo ese señor pero mira tip número 1 también va para usted señor guarde el silencio de este punto para adelante a veces la policía dice que tienen algo verdad y en este caso tip número 2 tienes el derecho de no dejarlo que entre a la policía y si está diciendo que es una mentira también es lo que pasó ahí te mentieron a veces ha oído casos donde una dice que te vamos a quitar los hijos el policía no tiene nada que ver con los hijos no te puede quitar los hijos lo dicen para asustarte y lo que pasó en este caso ok ahora lo que se tiene que hacer en ese momento es tener mucho cuidado porque crees que si encontraron todo eso te dejaron ir porque no lo tienes que contestar piénsalo están buscando a otra cosa oye Rubén Rubén Saz a ver vale entonces este tú quieres quitarte de tu récord que te agarran con Chiva ok se puede quitar una libra de Chiva del récord mira si a él lo encontraron culpable no way pero si está peleando el caso todavía sí sí se puede ¿por qué? porque no es culpable todavía y cada caso criminal tiene una solución no importa de qué lo están tratando se tiene que atacar a lo mismo y este caso va a lo mismo ok eso sí él se declara culpable nunca se puede quitar pero ahorita cuando lo está peleando es donde él puede hacer algo con su caso criminal oye Chalo las diferentes drogas tienen diferente nivel de delito Gonzalo todos por parejo sí no 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 este que acabo de mencionar ese señor es el más fuerte ahorita la chiva y después el segundo yo no sé qué es Chiva un animalito así con dos cuernitos están muy bonitos la chiva yo no sé ni qué es la negra ni la chiva la heroína pues hijo ¿y la chiva qué es? pues la chiva la heroína pues ¿y la negra? también la heroína ¿y por qué le dicen chiva y luego negra? vamos con le puedo preguntar una que me mandaron una menor de edad dice esta la mamá dice el sábado por la noche mi hija de 15 años tuvo un accidente chocó otro carro ella se pasó la luz porque iba muy tarde para su mala suerte y andaba con sus amigos pero ella se tomó una cerveza y no tiene licencia aparte le pusieron T.U.I. exceso de velocidad y ni licencia ¿qué pasa aquí? procede pueden ir hasta contra la mamá 15 años señor está bien y más le deberían de poner por cállate ya lo que sucedería aquí con esto mira no como dice Chino está bien no está bien pero se tiene que arreglar no tiene otra cosa que hacer y si es algo serio la verdad no le voy a mentir y también puede ser afectada a la mamá porque por los daños lo que se debe a los daños lo criminal va a ir a la hija solamente pero de este punto van a poner la mamá responsable van a decir la mamá ya te estamos viendo tienes que vigilar a tu hija mejor ok pero de lo que dañó ella y cosas así eso va a ir directamente con la mamá porque ella es la responsable por el dinero ¿me entiendes? pero lo criminal va a ir con la mamá pero no licencia DUI accidente esas son tres cosas en cualquier DUI olvídese que tenga 15 años en cualquier DUI va a ser mal con 15 años está mal pero lo que la mamá quiere preguntarle si a los 15 años si a los 15 años la libra porque es menor de edad pero no necesariamente ¿verdad? no su edad la edad si sabes que la edad si le puede ayudar porque se puede demostrar que era un error solamente y que nunca va a tener una cosa y en las cortes juveniles tienes que entender que los jueces están para eso están para ayudar para el futuro también no nada más quieren meter a la cárcel por vida a una persona quieren ayudar que crezcan a ser mejor persona en casos juveniles y eso se va a tener que mostrar que es algo así obviamente si la encuentra culpable va a tener que hacer cosas en orden para para mostrar que ella ya se va a mejorar pero si lo hace si puede cambiar su vida en lo positivo oye Chalo tengo una una pregunta muy interesante de una de una querida allá en Portland de Teresa que dice que ella anda buscando la DEA porque alguien tiene tiene el nombre de alguien o alguien usó su nombre es homónimo algo así es homónimo exactamente Teresa Mendoza será no será Teresa Mendoza la red del sur ¿cómo estamos Teresa? muy bien ¿y ustedes? muy bien de modo que te buscó la DEA si vino a mi casa a buscarme válgame es un susto que no pasa muy feo mis hijos también gracias a Dios no pasó más así de gacho como las películas no si me dijeron que yo saliera para afuera pero les dije que yo no iba a salir no traían orden de arresto ni nada me dijeron que no me iban a echar a inmigración que no van a llamar de inmigración que no me iban a llevar arrestada pero pues agarrar a una persona con mucha mentafetamina y que salió mi nombre a la luz pero pues yo no conozco a nadie a esa persona y andan buscando a una persona que se llame igual que yo ok y entonces ¿qué quieres preguntarle a Chalo? quiero preguntarle si si eso queda como de sospechosa en mi récord no eso no me afecta para nada ¿y cómo cómo puedes afanarse a Chalo? va a estar duro eso para mostrarle porque a veces le dan un tipo de letra para decirle que es no la persona que están buscando pero el nombre si un oficial que no tiene tanto acceso a información ve el nombre ve que lo están buscando le pueden hacer algo pero igual nunca hizo nada mal so ella ¿me entiendes? ella no no hay bronca siempre va a ir bien pero nada más trata de agarrar un tipo de de carta de clearance para que para mostrar que no es esa persona pero un oficial si le si te está molestando por ese rumbo ya sabes dónde va a ir y tienes que saber que ya sabes que cuando se termine todo va a salir con su nombre claro chalo muchas gracias por estar con nosotros a ti a la liga defensora si tiene alguna pregunta sobre casos criminales échale una llamadilla la consulta es gratis ¿cuál es el número chalo? ya sabes mi gente por cualquier caso criminal DUI manejando sin licencia casos de droga casos violentos casos sexuales orden de arrestos cualquier caso criminal cuenta con la liga defensora llámanos inmediatamente al 888 848 1414 888 848 1414 y acuérdense mi gente que no están solos 888 848 1414 y la liga defensora 888 848 1414 y la liga defensora llámenles 888 848 1414 gracias chalo no están solos con chato al aire señores que tal que compre una hamburguesa sencilla y le la den doble que chulada no pero que tal si la siguiente la segunda carne era un dedo ay don cheto y bambera ay no 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 esta noticia me revolvió el estómago provecho los que están ahorita a punto de desayunar oiga pero bueno esto sucedió en bolivia en una sucursal muy grande y muy conocida dale tilín que nos volanos perú perula eso dale chinel sobre chinel mueve las operaditas chinel en la ciudad de santa cruz allá en bolivia se llama hot burger tú tú que estos quieren encargar del estar estamos al aire señor oh perdón adelante bueno esta señora le da la mordida bueno hubiera estado bien bonito si hubiera abierto el panecito y ahí ve el dedo no verdad pues bueno esta señora le dio la mordida a su burger y pues a la burger lo que le salió don cheto el dedo humano pero lo peor de todo esto dicen que era el dedo índice fueron a hacer este a reclamarle al restaurante lo que había sucedido y se portaron al contrario en lugar de tratar de ayudar en esta situación se la hicieron de tos y le trataron de quitar el celular para que no grabara la evidencia de que salió este dedo ahora había una en mis tiempos cuando yo estaba joven aquí es donde todo el mundo le hace había una leyenda urbana de que a alguien le salió un dedo en un refresco verdad y luego estaba la leyenda que esta si no fue urbana esta fue una historia real en Morelia Michoacán de que señor del tamalero que mató a su amigo y lo hizo tamales lo hizo tamales ahí en el centro en el centro de Morelia fue real es un vato que ya en la peda mató a su compa y despertó borracho despertó crudo y dijo ay ya estoy muerto o que ah pues yo lo maté creo que y el vato hacía tamales pues dijo pues dejas el tamales ay que asco como no pudo tirar ni de hacer si de él le hizo tamales hizo una tirada de tamales y como lo descubrieron gracias a la vida de esa Mercedes Sosa gracias a la vida una señora se le salió un dedo en un tamal y era la primera hollada tampoco se me hace que no había vendido más era la primera hollada y a una señora le salió un pedazo de dedo y ahí Jondi dijo no pues esto y esto ya llegó la placa pum 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 la arrestaron y el vato empezó a llorar y ya fueron a su casa y ahí tenía otras partes del cuerpo y una vaporera ya con carne que asco ok pues está bien no nomás te estoy diciendo que ahora la gran pregunta del millón es where the finger coming from que exacto que tradúceme a Ferrari porque yo y tus somos pochos ni le entendí señor where the finger coming from where the finger coming from a ver chino que de donde viene el dedo de donde venía el dedo es que no te entendimos a ti ahora nosotros a ti no te entendimos que que no te creas que de donde viene el dedo where the finger dedo coming from viene donde de quien era de quien era el dedo nomás que no es fingir es finger don Cheto es que yo no hablo sin acento no como fingir la finga el finga fingir ok luego pues bueno Don Cheto este incidente ya lo reportaron a la policía y lo que están haciendo es de que ya la policía confirmó definitivamente que si es un dedo humano y pues está en desarrollo de todo esto o sea que no fue una estafa yo no entiendo donde es un dedo o sea si tú como trabajador de la fábrica no reportas al menos que te cortas o algo digo una hay un accidente y alguien se corta el dedo lo primero que haces es buscarlo cortaron el dedo par en la máquina pero que tal si se echaron a una persona y usaron esa carne de uno humano como la del tamalero I am you never know no o sea que tal si señores si ya había un dedo completo parece que si se mataron a personas si la justiciaron entonces a los que tienen que investigar es ahí a ver que rollo con ese dedo un trabajo para Don Cheto Holmes ah si bueno de donde viene la carne Holmes si no se dice where the me coming from where the me coming from coming from no no le hagas así that's wrong coming from where the me coming from no no hablas así tenemos que seguir la pista de esa carne blues close hey where the me yo puedo ser su Watson señor elemental claro que si no que va a traer chino de Watson no claro que no no que wey y esto si vas a estar debemos de checar estas pistas claro y el chino no cheque nada ya lo murió ya y ya te murió ya déjenlo ya te rechacando arruinándolo por eso no entonces vamos a una encuesta piratona don Cheto cuál es la encuesta piratona se llama como se llama dice la encuesta dice la encuesta este bueno la encuesta del día de hoy que es lo más raro que le ha salido en su una chicha encuesta perdón no me debo no le estoy celebrando este animal adelante que es lo más raro que le ha salido en su comida uy que obviedad regáñala como a mi chino sal de este cuerpo sal de este cuerpo virginal por favor chino sal de este ok ya lo hemos hecho pero que tiene seamos bien repetidores no señores también hay que saber si la gente cuando le salió algo se lo comió no estamos grabados pero ok va que te ha salido en una comida cosas así raronas y si te lo comiste después de que te salió yo creo no porque lo que nos comimos no nos no nos este no nos acordamos yo te mi tía mi tía esperanza mi tía esperanza la morena no le salió una cucaracha una paleta pensó que era pasta una pasta y dijo ay salió de pasta cucarachón era una paleta en el rancho pues no neta neta sin jalar pero la mordió no nomás la chupó y dijo ay me salió una pasa porque ya era la de pasas era más cara que la pura ay me salió gratis cuando yo estaba chico no había tantas paletas como ahorita había paletas de leche ok había de limón de grosella y las rabiadas de leche y leche con pasas y se acabó paletas de rancho esto me salió de pasas como que le habían vendido una de leche una de pasas por peso de leche y no era una pequeña cucarachita ay que asco ok martin mieza regresamos con esta encuesta ya lo iba a decir don Cheto el número de cabina es el 818 520 1055 el 1 866 446 6653 el día de hoy la encuesta es que es lo más raro que le ha salido cállate que es lo más raro que le ha salido su comida estúpida señores cosas raras que le han salido en este en su comida su comida o cualquier otra cosa si pues hasta en bebidas que salgan cosas antes salían si porque este tema ya lo tocamos como te digo Gisela a lo mejor no te acuerdas pero por ejemplo antes uno vendía los cascos de las de las de las de las de los refrescos los refrescos entonces entonces las embotelladoras los lavaban pero a veces eran cascos muy viejos que encontraba uno ahí en los gallineros allá en los corrales tirados tirados y entonces a lo mejor la lavada no estaba muy buena y te llegaban a salir a mí me llegaban a salir por ejemplo de las arañitas volando en refrescos que es horrible si si las arañitas o basuritas de hecho te estoy hablando todavía hace 30 años hace 20 30 años todavía 25 30 años que tú compras un refresco en la tienda y lo primero que hacías era a contraluz a revisar era it was a must si te daban un refresco y a contraluz a ver si no le mirabas basurita y si se la basurita le decías al tendero ir a quien sabe y que y al tendero miraba y lo apartaba y a él se lo se lo reponían se lo reponían 20 si tú no sabías esa edad no pues pochilla pochilla pues esta pochilla no que usted también es pochillo te crees de mi bali yo nomás por cotorrear aquí a ver vamos a ver que hay en la tuba ve millando la llamada si no haces algo porque últimamente no haces nada en este programa gracias es lo que le digo ahora resulta que yo soy el malo bueno vamos con carlos de norwalk que donde norwalk como estamos carlocos bien bien doncheto lo amo yo también te amo vale que te ha salido raro en una bebida comida lo que sea en un burrito me salió una tuerca doncheto una tuerca no una tuerca no pero como de lonchera o que era un burrito de lonchera si en una lonchera le di la mordida y me quebró hasta la muela y que le dijiste al vato de la lonchera ira pues hijo o que no pues acabas de salir acabas de llegar del rancho te asustaste y me dio la comida gratis y ya con eso tu wey gratis y dos molas madres no pues si es que cuando uno llega al rancho llega uno bien asustado yo creo que lo peor que puede ser es morder algo duro que sale una piedra y le das dice lo más gacho que me salió en una comida fue un pedazo de piel con pelos no se de que hueyes era pero fue un restaurante chino lo lleve y me dijeron que no se podía reclamar era puerco no 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 rasuraron bien el puerco no yo digo que si como que un chinito ahí se le cayó un pedazo de maceta pero que no matan no matan perritos quien es never mind esta es otra historia vámonos a la siguiente llamada pues fíjame oiga a ver si aquí tenemos a luis de dalas que dice que se salió un dedo a ver no lo creo yo como estamos luis vale como estas buenos días saludos a dalas texas a todo houston y a todo texas en general a ver de verdad de verdad salió un finga finga si buenos días buenos días como en onde como mira lo que pasa es que yo trabajaba en pepsi cuando estaba ahí en mexico en pepsi si 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 y yo era supervisor de las tiendas del reparto y todo eso entonces una ocasión un cliente me regresó una botella de dos litros y salió un pedazo de dedo y ese si fue cierto porque en la planta donde se embotellaba un trabajador se accidentó y ahí salió la parte de su dedo si si ay no no un referente que le dijeron al compa ya ya llegó tu dedo de regreso les tengo una noticia mala y una buena la buena la mala de muchacho un dedo la buena aquí están ya pa que güey ese da oye ya vamos a voy a leer algunos de escuche lo que dijo juan lópez don cheto fuimos a comer a buffalo wild wings y le salió wild wings y le salió un guante de esos para limpieza de como de látex al amarillo no le salió ahí dice nos regalaron la comida y hasta postre nos dieron de la pena que le dio a la bueno pues es que a veces se les va un guante de plástico se te achicharra ahí en la frigidora o algo y ahí te lo embadurna de wild wings pero imagínate te tragas el látex dice a mí en un hijo me salió un pelo don cheto y estaba bien chino dice hasta la mesera le dije era pues y la mesera misma se quería vomitar un pelo te voy a decir unas cosas yo pero no vayas a hacer guacarear dice a mí me sale un pelo yo lo quito y me como la comida yo también le hechas chocala chino semos puercos semos puercos chocala eso pero porque no reclamar o sea porque si está en el restaurante y le sale el mendigo pelo porque no reclamar a veces está re bueno que dices hey nomás y lo haces a un ladito así lo haces como rollito mira nomás me voy a comer pero nomás guacho aquí el pelón el pelón ok vamos escucha esta no digas mi nombre me da vergüenza pero recién que me junté con mi ex esposo estábamos desayunando y iba a tomar el café y vi que traía una cucaracha muerta no me dio un asco pero no dije nada por no hacer sentir mal por no hacer sentir mal a mi suegra y me lo seguí tomando que horror no yo si le diría oiga tiene cucarachas señora iris puede decir tiene un cucarachón aquí suegra y la suegra va a decir pues si pero esto está el cuacasarte y con ella vamos con Adrián en la dos Adrián como estamos Adrián muchachos ¿qué pasó ¿qué pasó? ¿quién? aquí ¿cómo estás viejón? al puro millón ¿a ti qué te ha salido Vale? mira don Cheto ayer fuimos a regresar a unos cartones de leche a la cosco porque a mi niña le salió papel como de baño no sé qué contaron ahí en la leche ¿o sea dentro de la leche? sí ahí adentro de la leche no no era papel yo creo que era la leche y estaba mala y se pone así como pastosa ¿espesita? como yogur no yo agarré yo agarré el papel y lo despegué así como como cortándolo y estaba era papel era papel sí se les fue allí para mí que la vaca se tragó una libreta ¿cómo crees señor? es que todo se come la rumiante todo se come la rumiante ok se tragó una libreta de un chiquillo y cuando lo ordeñaron pues salió la tarea y no si lo hubiera comido y hubiera salido en su papón no en la leche sí pues pero para este momento tú ya tienes estás de acuerdo que lo que ando buscando yo es el chiste barato ¿para qué alegas tú? vale ¿para qué alegas? en la compañía yo creo que traía un papel de baño no ¿por qué de baño? ¿por qué de baño? ¿puede ser de otro tipo de papel? ¿como paper towel? dice don Cheto me salió una uña hasta todavía con tierra en una nueve nieve que se llama 36 Flavor ¿dónde? 36 Flavor yo las demandé y me gané 5 mil dólares ay juela 5 mil bolas y la vida se lo cobraron abogado no manches yo hubiera cobrado más yo la hubiera usado hasta de cucharita estoy jugando estoy jugando estoy jugándome estoy jugando claro que no iba a estar muy chica que asco señor I'm nasty baby oiga estaba pensando yo I was thinking something a ver look 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 en español aquí hacemos una mezcolanza de raza de todos lados somos 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 el chino es de Texcocos ahí desde Guadalajara yo soy de Morelia él es de Morelia no es cierto no te llegó el memo no te llegó el memo del gobierno michoacano de que de que renunciábamos ¿cuál memo? ¿cuál memo? te lo voy a enseñar porque mandó el gobernador que dijo aquí de aquí no es es de Guadalajara bueno la Ferrari es ella es Pochía Zacatecana Giselle es ella es de Guadalajara yo soy de Morelia michoacano soy de la capital entonces entonces de San Luis Potos de hecho usted está más cerca de Guadalajara que yo no vale entonces entonces hay siempre nos hemos visto en una en una en una situación donde decimos una palabra una frase que solamente la entiende y la gente que es de ahí donde seamos nosotros y la gente te pregunta ¿y eso qué es? ¿no? una frase una palabra que dices tú ahí tienes tú que yo 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 trabajaba con unos camaradas que eran de Zacatecas precisamente y ellos decían Charico Charico y yo decía ¿qué güey es Charico? pues un Charico pues un Charico un perro dicen Charicos a los perros en una religión en lugares de Zacatecas a los perros le dicen Charicos ¿vea? entonces ya me tuvieron que explicar yo creo que todos hemos visto de alguna manera con una frase una palabra que es muy de nosotros y ya ves tenemos que explicarle a la gente que es esa esa palabra ¿se ha usted topado con algo similar? vamos a abrir los líneas telefónicas de este bello programa para que nos hable la raza y nos diga qué frase qué palabra tiene usted que traducirle a la gente que no es de su rancho porque nomás ustedes ahí en su tribu la conocen en su tribu tatanca búfalo por ejemplo en Michoacán decimos una mucho una que la gente no nos no nos la no nos la capta al vuelo ¿cuál señor? decimos mucho al pie ¿y al pie qué? cerca de ti no salió al pie y la gente no capta muy bien lo que es al pie otra otra michoacana que nomás en el rancho la conocen Anca Anca voy Anca Lulú voy Anca hasta ahí ¿verdad? ¿dónde andabas sino ayer en la noche? Anca ¿sabas ahí? no ¿sabas ahí? ¿sabas en mi casa? entonces por ejemplo ¿dónde andaba yo? es que voy a ir Anca fulano y tal Anca y la raza dice ¿qué güey? es Anca pues en casa de él les tienes que explicar ¿cómo dicen en Guadalajara? para decir voy a estaba en casa de alguien pues estaba en casa ay you guys suck qué sofisticadas me salieron un poquitín entonces yo te digo Anca no no te suena no un Anca un Anca 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 es como yo le diría acá no yo no hijo ¿y para qué le es así? no me hagas así o sea de acá no le hagas así ok si Anca es en casa de voy a ir Anca Don Cheto por unos aguacatotes que me prometió andale Tomás tengo dos pero corre por ellos por eso a ver los demás tenía seis y ya me cobré dice guacamole ok Anca tú nunca habías oído Anca y por qué no dicen nomás a la casa de no así dicen no es como que estamos inventando una palabra dicen Anca nomás para cortar toda esa toda esa y mi chocanismo allí un Anca voy Anca voy Anca y mi humilde a que me den un tenis viejo anda bien qué persistencia deja que se mejore y ya luego le pide tenis ya le ganas ok entonces vamos a ver qué onda palabras que son que tú tienes que te metes ahí en vericuetos raros de lenguaje vericuetos en vericuetos vericuetos todo el mundo conoce vericuetos un vericueto ¿tú conoces vericueto? no señor vericueto ¿cómo güey? no vericueto vericueto se le llama como un vericueto o sea hay diferentes tipos de vericuetos un vericueto en cuanto a unas locaciones hay un vericueto por ahí como un pequeño camino que no es un camino en sí como una vereda es un vericueto en cuestiones ya lingüísticas un vericueto vericueto te metes en unas tramas una cosa entramada ahí medio misteriosona ¿no? nosotros nos vemos a veces en ciertos vericuetos vericuetos para problemas dificultades para expresarnos y que nos entiendan los que no son por allá de nuestra región vámonos recién oiga los michoacanos tienen su propio idioma ¿eh? sí por ejemplo era en porá por tierra caliente entre guerreros michoacanes es mucho mero 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 ¿y eso qué es? no es nada en sí no mero este vato mero llegó allá mero llegó allá mero ¿y qué es? no es mero en mero en realidad no es nada es como un aderezo a algo ¿eh? sí como un aderezo a la plática nada más mero mero pero nosotros decimos allá mero sí allá mero pero ellos usan allá mero para referirse a un lugar ellos dicen mero fuiste a a la tienda ¿como güey? mero no nomás sé quién sabe por qué no entiendo mero oiga aquí dice Robert Quesada que es de Zacatecas dice nosotros decimos ¿qué te llama? como para decir ¿qué es de ti? esa también tengo otra Zacatecana a ver los Zacatecanos dicen ¿qué te llama? sí y dijo ¿qué me llama? ¿qué me llama? ¿qué me llamó? ¿qué es de ti? ¿qué has hecho? sí ahí estaba otra Zacatecana ¿sabes ir a la casa del chino? ¿sabes ir? ahí me dijeron oye tú ¿y si sabes ir a la casa del chino? sí claro pues agarro el 14 y me bajo no que si sabes ir sí sí sé ir o el 5 voy a ser su dirección de su casa o sea llegar a su casa no que si sabes ir y yo le decía a los Zacatecanos perdóname no te entiendo para ellos en Zacatecas sabes ir quiere decir va seguido ¡ah! ¡neta! va seguido ¿sabes ir a la casa de Giselle? no entonces la respuesta es no nunca voy el chino pero sí sabe ir a mi casa no no seguir si sabe ir no no cuando un Zacatecanos dice si sabes ir no está preguntando si sabes llegar ¡ah! te está diciendo va seguido ¡ah! Tatanca Búfalo allí Chirico también de Zacatecas Chirico 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 pues como sea ya le dije esa va a la prueba que dije como quiera que sea ir a este ahí te va otra esta no sé si sea michoacana pero sí sé que es de por ahí del bajío y de allí recordar para decir soñaste esa lo usaba mucho mi papá recordar para decir soñaste no ya estaba yo dormido ya estaba hasta recordando y tú te quedabas como ¿qué onda? recordar es decir soñaste o por ejemplo si alguien te despierta ay cállate que vas a recordar al niño o ya recordaste al niño yo creo que por ahí entre nosotros ahí Michoacán Colima alguna parte de Jalisco y Guanajuato por acá por ese islao es una palabra más viejona pero estaba mucho cuando yo estaba chico por ejemplo yo entraba echando grita y mi mamá me decía cállate que vas a recordar a tu hermanito lo vas a despertar o ya recordar está buena de Tony y dicen Calvillo Aguascalientes decimos no tienes derecera ¿qué es derecera? ¿derecera? para referirnos a alguien que es inmaduro que no tiene vergüenza no tiene juicio derecera no tienes derecera chino no tienes derecera como no estás no estás maduro a ver dice nosotros en el spot si decimos suquia al olor a huevo suquia o suquia o suquia no sé cómo no sé huele a suquia huele a suquia Jennifer Corral dice mi mamá es de guerrero y dice guache que significa niño y mi esposo es de Durango y para él guache significa soldado sí claro pero guacho es guacho es soldado guachi es en guerrero es guachi es niño por ejemplo los de guerrero dicen mucho la palabra cocho cocho es como decir vale güey vato compa pero también esa palabra al mismo tiempo pues despectiva porque se refiere a cierta party del organismo sí dice por acá nosotros decimos ando bien en las caos y nadie me entiende señores soy de San José de la Paz Jalisco y andar bien en las caos es que traemos como asco ajá sí como asco pero dicen en las caos en las caos quieres una cerveza no hombre va hablando bien en las caos como que ya tome mucho traigo como ganas así doña Rosa en Chihuahua le dicen chutameros a los que venden droga chutamero chutamero andas de chutamero esa palabra también la usan un poco en Guadalajara ¿no? chutamero chutamero yo nunca la había escuchado chutamero calvillo guascalientes otro acá yo quiero una chasca ¿qué chasca? los elotes nosotros decimos chisca no acá es chascas chisca es como como ir a una para una parcela de elotes a un ecuaro y ahí agarraron unos elotes y aventarlos a la lombra y está haciéndote una chisca asando elotes una chisca dice nosotros acá don Cheto en mi rancho de Nayarit decimos acuachao para decir está aplastado acuachado acuachado ahora como le dicen ustedes como por ejemplo a un niño cargárselo en la espalda agarras a un niño y te lo cargas en la espalda ¿cómo le dicen nosotros? como piggyback ¿no es eso? este ¿tiene un nombre? en algunos lugares de salud le dicen acamonchi acamonchi le dicen nosotros le decimos amachar amachar ponértelo en la espalda pero en el lomo y vámonos ¿cómo le dicen ustedes allá en tu tribu? en el lomo no hay una amachar le dicen nosotros amachar no pues se lo caite me lo llevo amachi si no si no lo si no pues si se empeda mucho me lo llevo amachi como cargando en mi espalda ah ok ¿ustedes cómo le dicen? ¿de alguna forma? pues cargar cargar bueno está bien nomás estoy como quiera que sea ah otra en la laguna en la laguna allá en en la laguna ¿cuál laguna? la laguna pues acá pues acá en la laguna ¿cuál laguna? pues entre la laguna pues entre Durango y y este y Tamaulipas a Estados Unidos no le dicen el gabacho los chilangos le dicen lo vas a ir para el gabacho o al norte nosotros decimos para el norte pero ellos dicen al chuco al gabacho le dicen el chuco eso se va a ir para el chuco chuco para el chuco al gabacho al gabacho a Estados Unidos o al norte le dicen el chuco en torreón para darte prisa le dicen búyete 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 es como apúrale apúrale ajá búyete o moyote es mosquito dicen que en Jalisco te dicen ay que curro curro yo eso no lo he ah si como no Jalisco y Zacatecas curro es que andas bien arreglado mira que curro anda eh curro si yo no lo había escuchado y en Sinaloa le dicen alicuzao 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 ese vato anda en alicuzao alicuzao es que andas de pipi guante todo lo que das mire te mata bueno tú podemos para otro día para otro día familia buenos días buenas tardes no no buenas tardes no cual de vez temprano oiga hasta que edad le gustaría a usted vivir yo como hasta los 200 o sea pues ya hasta dos meses a un mes 40 yo soy guampiro yo soy guampiro vampiro no saben pero yo soy guampiro y yo por eso no salgo yo yo también quiero ser como por eso sale de noche no es al revés no debe ser el día nada más que yo soy guampiro pero al revés al revés a ver qué dice la ciencia la vida una vida larga y saludable es lo que quizás el sueño más acariciado que te gusta larga y saludable la vida la vida la vida y duradera entre más tiempo mejor dice él exactamente bueno la ciencia la medicina y la tecnología han ayudado a prolongar la esperanza de vida en el mundo claro y la ciencia se adelanta y es posible que los humanos puedan vivir el promedio de vida va a ser de 130 años 130 ¿saben por qué vivimos mucho tiempo? ¿por qué? por las vacunas gracias just saying I'm just saying hicieron una investigación en países como lo que es Suiza, Canadá y han demostrado que muchos de estos países el promedio de vida se ha alcanzado hasta los 110 años claro chino estoy hablando de hace 100 años vivíamos hasta los 30 27 años era el promedio de vida eso yo no puedo creer sí señor a 100 años era 27 años de promedio de vida porque no aguantaba la raza o sea obviamente había gente que vivía más pero el promedio el promedio no con las plagas que había con las plagas que hubo la peste negra la peste bubónica con el sarampión con todo eso con todo eso que teníamos el cólera la raza se moría hijo si va a don Chetón claro cualquier gripita cualquier te ibas te juiches padre Aureliano allí con cualquier cosa y entonces esto es la medicina la penicilina nos salvó de nos alargó nuestro promedio de vida la simple penicilina el descubrimiento que no es simple para nada ¿verdad? nos 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 cambió la vida dicen que todavía no saben exactamente cuando va a comenzar o cuando podemos ir a partir de tal fecha pero dicen que va a ser poco a poco pero se espera que en los próximos 40 años ya se pueda ver la diferencia de que la gente empieza a vivir más no pues si yo también ya había ya había visto yo he leído una noticia que tenía que ver con eso que estabas diciendo que la gente iba a empezar a vivir más por los avances tecnológicos pero yo sabía que yo pensé que sería al revés ¿por qué? pues por la comida que traemos ya no no, pero ahí te va una cosa es vivir otra cosa es estar saludables pues no me explico que no harán diferencia sí, sí a 100 años no existían los productos que existen ahorita tú agarras por eso dice una vez dijo muy sabiamente un nutriólogo o alguien que sabía de eso me dijo nunca se coma usted nada que no que no conozca o sea no coma nada que sus abuelos no comían no conocían y es la verdad tú agarras cualquier caja de cereal lo que quieras un jugo un jugo el otro día fui a la pasé a la 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 y me compré un Naked Juice un Naked Juice un juego un jugo un Naked Oh Naked Naked yo tenía Naked Juice Naked y tú mira los ingredientes del Naked Juice que aparte de como 50 gramos de azúcares y me regañó el doctor que no tomara eso y tú ves y que tiene ahí sulfitos filtratos y que no entiendes y un jugo del mercado ahí en México que era una naranja toronja jugo verde que era lo ya está procesado viejo aquí tiene mil cosas entonces no comer nada que no que no conocieron tus abuelos el resto y que no sé qué pero también la medicina te va alargando la vida ok que andan mal lo del riñón pues los trasplantes ya existen si es cierto y entonces tú vas el promedio de vida también aunque no vamos a entrar en detalle las vacunas los medicamentos al rato que salga la cura del cáncer no hombre hijo yo creo que es una de las más gente se muere la gente y muere de obesidad y después de cáncer si ahorita ahorita está las muertes más pues que no sean por accidente y el promedio es muerto por cosas de obesidad que tiene que ver con porcos de obesidad y después por el cáncer es una más muertes que hay no manches dejando un lado el COVID que vino a decir bueno aparte así está la cosa 130 tú 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 que chino ya estás estás capacitado para vivir mucho no será que vaya un momento en la vida ya cuando tengas como un 50 que digas bueno como que yo ya estuve no ya está dos no 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 señora a ver pero tú tú a ver aquí te voy a agarrar en la matada a ti a estar andado ahí te voy a agarrar en la matada ¿por qué hay que vivir tanto? ¿por qué tú tienes el concepto de ver a tus hijos en cierto lugar o nomás por pensando en ti porque tu ego te dice que hay que vivir la segunda no es por decir porque quiero ver a mis hijos casados quiero conocer a hijos de no, no, es por mí todo ya le pregunto a mi hijo que se casen que se bajan sean felices haciendo lo que quieran ok no, yo por mí no sé ¿sabe qué? soy católico vivo en la vida de o sea la esperanza de que haya otra vida eres un mundano bueno o lo poco que me quede católico no presumas pero sí siento que te mueres y se acabó y ya bye no, va a estar allá al lado del señor ¿no? no, 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 que da señor ¿de cuál señor? pues del señor del señor del señor amable tú vas allí tú vas a estar allí yo Aaron O'Brey oh, qué güey es yo le voy a decir a Dios no lo dejes pasar no, era bien pecador yo tenía que ver hasta videos de él ¿qué? señor ¿eh? ¿yo vi videos tuyos? sí ojalá y te tengo talento cuando saliste el video de la muchacha esta que fuiste el modelo ¿vi videos tuyos? así y ah ffff regresamos con Don Cheto Don Chetito pero está viendo un video de la 69 córtela su video ¿no? estamos al aire estoy viendo un morrillo que está peleando con otro vato en unas motocicletas ahí oye como los hombres me gusta ver esas cosas de peleas ¿verdad? ay sí porque les gusta todo eso es que es nuestra llamada salvaje ¿te cree? los hombres vemos esas cosas de vatos peleando ¿y les emociona eso? no pero nos llama la atención ¿tú no ves eso de ahí? ¿tú no ves eso de ahí? hay dos vatos peleándose en una calle y tú no lo ves ¿verdad? ¿para qué? ¿qué le digan eso? es que hay una cosa allí pero en la cama genética que nos llama ¿qué pasó? ¿qué dijo Steve? oh my god chino ¿qué dijiste? ¿y tú me dijo dientes de mazorca? ¿qué dijiste? vuelvelo a repetir que no puede ver la pelea de dos vatos en la calle pero en la cama no hagas pausa le pone pausa y le regresa mutealo 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 de tu vida al chino mute mute ok sí es una llamada salvaje allí que nos hace ver este tipo de dios que nos guste por su pregunta que es ahí no miraba lo mejor la razón no le hagas caso bebé como él ha vivido esas peleas conmigo él sabe ¿quién ha ganado? ¿quién ha ganado? yo siempre le bajaba ahora ¿quién ha ganado? siempre le bajaba ahora le bajaba sí, sí, sí ¿quién somete a que dice? ya mátame ya mátame ya lo juego ya mátame ya me habló la güera ya no estén de payaso eso me vale por favor ya nos vamos Giselle Despidity por favor de bien a bien soy la pirruñilla ¿qué cosas con la...? deberíamos dedicarle un segmento a Jenny Sistineine ¿más? el otro día mi nieto Brian que él anda de 14 años que él anda en su cotorreo no me dijo ¿quién es Jenny Sistineine? dije ¿y a ti cómo la conoces? 7 anda ya traspasó las fronteras ya la muchacha pues mañana nos escuchamos ahí Sistineine señor muchas gracias a toda la gente que literal tú es como literal a mí me gusta el Sistineine ay pero ay cállate amiga o sea el Tekashi Sistineine no a mí me gusta el 72 ya tú eres el Foriwan chino Foriwan es de este escocuyanda con uno de Michoacán que salió de Chocotlana está bien ya nos vamos tú Giselle ya señor ya me despedí ¿querías decirme algo? no no nada que te va muy bien Ferrari yo también soy la Sistineine quisiera no es como la Turifor no sé la 4 no pues quisieras la 4 si parece como la tía de la 4 la que salía nos vemos Ferrari hasta luego a ver despide el show despide su imperio despide el show despide el show perdona y ya no mañana nos escuchamos con más aquí león cheto al aire todo el equipo trabajando para ustedes es que me da no sé qué te vas a morir te me siento que me va a morir te me va a morir un ataque de pánico hijo un ataque de pánico no te de venga tú puedes vamos creo en ti como dijo Rey creo en ti ok ok bye uy no señor ese es el legado que usted quiere dejar bendigo cochinero que lo van a hacer todos los días yo no voy a decir nada es que es el locutor a tu edad si señor muchas gracias por escucharnos si no les gusta díganos que al cabo en este programa nada más se hace lo que diga el viejillo bofón hasta mañana esto fue con cheto al aire yo no